Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Buenos días, buenos días, buenos días Ya estamos aquí en Alegre la Mañana que nos habla de Dios Gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa Gracias por acompañarnos Hoy es miércoles, miércoles 7 de junio del año 2023 Y qué bueno que usted también es parte de toda esta franja matutina Y que nosotros llevamos mucha información, mucho entretenimiento También formación espiritual, aparte que nosotros estamos educando obviamente Y nosotros a través de esta franja matutina le llevamos mucha pero mucha alegría Qué bueno que nos está sintonizando Que siempre prefiere quedarse en su Yapa TV después de la Santa Eucaristía Y que prefiere también esta revista Esta revista que seguramente le lleva mucho pero mucho a su corazón Mucha alegría, mucho entusiasmo, mucho ánimo Y yo a lo largo de estas tres horas le voy a estar acompañando Y llevando toda esa alegría como mencioné para todos ustedes Veamos esta frase que ya es característica que nosotros también Nos ayuda a seguir adelante en este caso para este día Y dice, cuando sientes que ya no sirves para nada Todavía puedes ser santo Es que, y les digo, todos podemos llegar a la santidad No es necesario llegar a la vida religiosa Sabemos que las hermanas religiosas oran por nosotros Y son grandes personas, son increíbles Pero cuando nosotros hacemos las cosas bien Desde cualquier cosita que nosotros tengamos Alguna responsabilidad Nosotros podemos llegar a ser santos Santos de la vida cotidiana Así que no digan, no, es que yo no sirvo para nada No, quites ese pensamiento Y les digo algo, me lo va desechando desde ya Cuidadito dice, no, es que nadie me quiere No, ánimo, deje ese pensamiento Deje que, no deje que el diablo le quite la paz Porque usted puede llegar a la santidad Y esa santidad es la meta de todos nosotros Y que le parece, si usted ya nos escriba El 99-02-95-71, interactuemos Compartamos imágenes, compartamos de donde nos está viendo Si ya desayunó o algo por el estilo Y también vamos a tocar sobre algunos temas importantes Dedicados a la juventud Hoy, más adelante en la plática Pero mejor pasemos con Marco Calix En Un Día a la Vez Buenos días, Marco Buenos días, chavalo ¿Qué onda? ¿Todo bien y usted? Aquí todo bien, mire con este frío que amanecimos hoy ¿Cómo que frío? Sí, nos siente frío ahí afuera No Hay que fíjese que hay una neblina bien rara Porque está como la neblina, pero está haciendo calor Es que es bien raro Sí, es que es bien raro Bien raro Está todo neblinado ahí, usted se asoma Y se ve así, las montañas cubiertas y todo Pareciera que estuviera haciendo frío Pero negativo Es vapor de agua Pregunta, anoche llovió Sí, yo vio Yo no me di cuenta Sí, yo vio No me di cuenta para nada Nada, es que usted llega bien cansado de la vida Lo que pasa Sí, sí, la verdad sí, ayer me sentía cansado Sí, eso es lo que sucede Entonces, no, pues Pero sí, es un frío bien Bueno, es un calor bien extraño porque es mezclado con bruma Sí Pero por lo menos ya podemos ver el cielo, ¿verdad? Ya podemos ver otras cosas Que ya no solo sea humo Ese humo tan pernicioso de los incendios forestales Hay que contemplar algo Ajá Yo no había visto Bueno, la verdad sí había visto Pero en gran cantidad las manadas de pericos Sí, muchos periquitos Que andan por muchos lugares donde hay árboles Qué bonito, jefe Sí O pajaritos Y ayer vimos una lora solita Ah, sí Solita andaba Allá por la bioolímpica Allá por la bioolímpica Allá andaba solita ahí volando Porque siempre están en bandadas Pero ayer sí andaba sola O andaba perdida o andaba dependida Pero iba gritando Corran, corran, corran Saludos a todos los colegas de la bioolímpica Bueno, saludos a todos ellos ahí Y a todas las personas Bueno, sobre todo los que nos venden los juguitos ahí El de melón con cereal Marco Ande Ha surgido un montón de información el día de hoy Sí, mucha información Hay bastante información Y desde ya le decimos Oremos por la salud del Papa Francisco Sí, oremos por la salud del Papa Francisco Porque será sometido a una operación Una cirugía intestinal Por una posible obstrucción intestinal ¿Verdad? Ya ayer había estado interno ¿Verdad? En el hospital Gemelli De ahí en Roma Porque tenía una cita previa Pero hoy Tranquilamente Estuvo en la audiencia general Rezó de hecho Ante los Reliquias Ante la reliquia de Santa Teresita El niño Jesús ¿Verdad? Terminó su audiencia Habló Igual le ha venido dando un seguimiento A toda esta parte De cómo Compartir el Evangelio En nuestro mundo En la actualidad Pero Bueno Luego de esto Ha tenido que ser internado Para esta cirugía Por esta posible obstrucción intestinal Que le causa algunas molestias Así que bueno En el hospital Gemelli Siempre se le ha atendido Jimmy Y de ahí sale más bien Dando bendiciones Y repartiendo rosarios Bautizando Bautizando Sale de esos hospitales Hasta bautizados niños ahí Así que El Papa Francisco Siempre que va Pues a estas consultas Ya recordemos Que es un hombre de edad Jimmy Que tiene sus años ya 86 años Entonces Ya O sea Es normal Como cualquier abuelito De los que nos puede estar viendo Ya tiene sus hachaquesitos Por la edad Pero no se detiene Ya más bien ayer Ya salió publicado también El programa para la Jornada Mundial De la Juventud Y todo su itinerario Así que El Papa no se detiene Y En noviembre Si mal no me equivoco En octubre Tendrá un viaje a Mongolia Así que El Papa para rato Entonces Jimmy A ver Si Dios lo permite Y nos lo presta Por más tiempo Ya vamos a ver Algunas imágenes En torno a esto También que ha pasado Pero antes Vamos a ver los videos Porque imagino Que el Padre Santo Pablo Debe estar por llegar Así que vamos a comenzar Pero mejor veamos los videos Tranquilo Veamos los videos Y luego comenzamos Con esta imagen Vamos a ver los videos ¿Qué nos tiene? Ok A ver Uy Jimmy No No me preguntes Si cuento así No Porque no cuente conmigo Es que no cuente conmigo Mire Pero una cosa que le voy a decir Yo no cuento así Pero así se ve el billete De rápido Así se ve el billete De rápido Mire Ese es Oscar Cuando me cobra Netflix Si Cuando le cobra Netflix Saludos Oscar Saludos Van en los bancos Y que tienen esta habilidad Sobre todo por los cajeros Que tienen que estar ahí Aguantando a veces Algunos clientes Con algo especial Así que Saludos a todos los que traban El sistema bancario De nuestro país Dentro de poco Yo les llevo un montón De lempiras Vamos al siguiente video Mejor A ver Ajá Mire Mire este chiqui Está la chiqui ahí afuera Y el niño está con la bici El niño está impresionándola Mire Le está enamorando Y la niña le aplaude Qué lindo Y ahí se acerca el niño Mire Y le dice Le da un aplauso Y le acerca Le da un pico Ah no Ah no Pero mire el niño Está haciendo caballitos Según él Para impresionarla Qué bonito El chiqui Ahí están los dos chiquis Los dos chiquis Ahí están Mire Y el aplauso Y se le acerca Y le empieza a dar Cassandra Como dicen aquí Ay no Marco Es un niño Vamos al siguiente video Jimmy A mí me han gustado mucho Los cuadros Hiperrealistas Y este es uno Impresionante Realmente Es que cuando empiezan A hacerlo Jimmy Ajá No se nota Pero cuando va avanzando Y avanzando Y avanzando Mire El resultado Ese si no es tan realista Como otros que he visto Pero Es impresionante Realmente la capacidad Que tienen nuestros artistas Saludos a todos los artistas De nuestro país ¿Quieres que le digas Que diría Alguien de afuera Ejos tomatidos Con huevo O en una ensalada Con salita Y pimienta Ah ya va usted Fresa Bueno Vamos a ver Siente video Déjelo 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 Mire Esos tomatillos Son los que Enhuevados Sí Con huevo Así Si ustedes le quieren Traer desayuno a Jimmy Tráiganle huevo entomatado Eso es lo que le gusta Uy sí Como él es un vicioso Entonces Mire El tomate En rodaja No No en rodaja No En cuadrito En cuadrito Lo hace en cuadrito La cebolla Cebolla blanca O cebolla roja Cualquiera De las dos Cualquiera De las dos Finamente En julianas Le dicen Juliana era una tía mía No Pérez Así le dicen Al corte En juliana Y lo tira Sofre un ratito Con el aceite Bien caliente Y después le echa Un par de huevíos Y después le echan Un par de huevíos Ajá Sí hombre Y que quede jugosito Que no quede seco Que no quede tan Sobre cocinado 40 tortillas Me como Vaya Vamos al siguiente video Mejor antes de que Jimmy Como el cuadro Mire Este me gusta Mire que bonito Mire Cuando le quitan el chiqui Ah Ese yo creo que yo lo vi Son varios Pues no No creo que este solo es uno Ah Yo vi uno de varios Pero mire Que comodidad del chiqui Como se estira Como se estira Porque los envuelven como tacos Mire Es que hay algo Eso es para que duerman mejor Yo quiero uno Por eso los envuelven así Sí Cuando les envuelven los brazos Hay mayor Menos movilidad Menos movilidad Correcto Pero también Ellos les hacen creer Como que están en el ruido De la madre Todavía Sí correcto Esto los hace dormir mejor Mucho mejor Pero cuando lo suelta Como se estira Como se estira Los chiquis Así que ahí Tenemos al chiqui ahí Algún día Algún día Bueno Vamos al siguiente video Mire Perrichi Llegó hasta arriba Pero ¿A dónde va? Es que está deslizoso Ah Es que está deslizoso En la cuesta Jimmy Entonces ahí va Para atrás Ahí va No lo notaba Ahí va Mire Se fue el perrichi El perrichi Fíjate que ayer Casi me caigo Y me ha dado unos tenis Que poco deslizoso Por la lluvia Igual que ese perrichi Ahí casi me voy En la chalupa Bueno Vamos al siguiente video Esta iniciativa me gusta Mire lo que hace Este profesor En África Los niños Eligen un saludo Y él Así los recibe Cuando llegan a clase Mire A la vez Cinco palmaditas Y ahí va Mire Cuando eligen el corazón Les da un abrazo Y es una forma Jimmy De recibirlos Cuando llegan a clase ¿Qué le parece La iniciativa? Está bonito Está bonita ¿verdad? Sí Bonita la iniciativa Ahí Para el profesor Para crear Relaciones El bicho El bicho El bicho Ahí va la otra Las codos Para crear Mayores relaciones Interpersonales Exactamente Muy buena iniciativa La de este profesor En África Así que Así lo recibe Y así son recibidos Los niños En el África Así que Jimmy Ahí tenemos Esos videos Que hemos visto hoy Pero vamos a terminar Con una fotografía Que ya está En nuestras redes sociales Que queremos compartir Con ustedes Que realmente A Jimmy Cuando la vio Pegó un brinco Y a mí realmente Me sorprendió Porque es una muy buena foto Vamos a ver la fotografía Que está en nuestras redes sociales Y es esta justamente Sí El Papa Francisco Esto en la En el portal web oficial De la Santa Sede Sí Ha publicado Y siempre publica Todos los miércoles Las reuniones que hace el Papa En este caso La audiencia Sí La audiencia general Pues resulta que Él en su paso Para poder saludar a la gente Se ha encontrado Con esta feligres Que portaba Un cuadro De la Virgen de Suyapa Ahí está Entonces el Papa Francisco Contempló a la Virgen de Suyapa El día de hoy Previo a ir al hospital Gemeri en Roma Por su intervención quirúrgica Así que Jimmy Dios y dencia Pues ahí Quieras o no El Papa Francisco Se fue encomendadito Con nuestra señora De Suyapa Qué buen encuentro ese Jimmy Realmente una foto Que ya está En nuestras redes sociales Usted la puede compartir Conversábamos con Jimmy Que la vestimenta De la dama Que vemos ahí en la foto Es propia de los embajadores O el cuerpo diplomático Puede ser que ella sea Parte del cuerpo diplomático No sabemos quién es Si usted la conoce Y nos está viendo ahorita Si usted la conoce Escríbanos al WhatsApp Y nos dice Cómo se llama Porque esta es una bendición Jimmy Y por la cercanía Que el Papa haya llegado En su silla de ruedas Y que no estuviera en el Papa Móvil Y que viera a la Virgen de Suyapa Con esta dama Quiere decir que Tiene que ser alguien ella Del cuerpo diplomático O alguna visitante O una invitada especial Porque sabemos que Para entrar a las audiencias Se tiene que comprar un ticket Se tiene que comprar un ticket Para entrar ahí Porque tienen cierto aforo Bueno no es comprado Es gratis Pero hay que inscribirse con tiempo Entonces eso es lo que utilizan Las personas del cuerpo diplomático Sobre todo cuando van a ver Al Papa Francisco Así que Si usted conoce esta dama Entonces díganos Ahí es fulanita de tal O ella es tal Porque Yo le soy honesto Si pudiéramos contactarla A ella sería genial Porque ese cuadro Ese cuadro está espectacular Dicho sea de paso Nuestra Señora de Suyapa Pero lo que nos llama la atención Fue eso El Papa Francisco Pudo estar ante la presencia De nuestra patoncita Antes de ser llevado al hospital A su intervención quirúrgica Así que Encomendamos al Papa Francisco Nuestra Señora de Suyapa Si encomendamos al Papa Francisco Su salud Su intervención quirúrgica Me cuesta Su operación Su operación La operación que él va a tener Lo encomendamos a Nuestra Señora de Suyapa Sabemos que El manto De nuestra madre Cubre hasta Roma Cubre hasta el Papa Francisco Que no pues Es la madre de todo La Virgen María Entonces Que bueno Que se haya podido encontrar Porque así como Muchos hondureños Se acercan A la Virgen de Suyapa Para agradecer Después de una enfermedad Porque han sido curados O cuando van A entrar seguramente A un quirófano Vienen a visitar A la Virgen de Suyapa Y eso es un bonito gesto Porque se encomiendan Bajo la intercesión de ella Y que bueno Que el Papa Francisco Se ha podido encontrar Con nuestra madre Catrachita Así es La catracha Con el argentino Están ahí En pantalla Así que bueno Encomendamos la salud Del Papa Francisco A pues Nuestra patrona A la Virgen de Suyapa Sabemos que ella Es una intercesora Por excelencia Para nosotros los hondureños Pero no dudamos Que también Es intercesora Del Santo Padre En esta operación Que se estará haciendo Nosotros estaremos En nuestras redes sociales Nuestra página web Informándole acerca De cómo avanza Este proceso La Santa Sede A través de Mateo Bruni Que es el portavoz De la sala estampa Ahí de la prensa Vaticana Pues estará informando De cómo va este proceso Y como le digo El Papa siempre sale Bautizando niños Regalando rosarios Visitando enfermos Y yo Imagínense que ayer Estuvo en el hospital Y hoy Fue a la audiencia General normal Y ahorita Pues ya ha tenido Que ser intervenido Quirúrgicamente Sí No, seguramente Tienen que esperar El tiempo previsto Sí, claro Que de repente Son 24 horas De ayuno Sí Él Oración No le va a faltar Seguramente Claro Y ya Nos van a estar informando En el momento Que ya se ha intervenido Que sea un éxito Esperemos que sea Bueno Lo esperemos Ahí está esa foto Jimmy Ya en el www Suyapamedios.hn Vaya Comparta la noticia Porque estas noticias Hay que hacerlas virales También están En nuestras redes En Instagram En Facebook En Twitter Están en todas Nuestras redes sociales Para que usted La comparta Y que podamos Bueno Esta es una buena noticia Jimmy Que el Papa Francisco Haya tenido ese encuentro Tan hermoso Con la Virgen de Suyapa Bueno Bendiciones para todos Los de Alegre de la mañana Dice Para Jimmy Y para Marco Mario Kelly Por aquí buenos días A todos en cabina En principal Dice Ayer fuimos al hospital Con Stephanie Le manda hacer Unos exámenes Si Pido oración por mi niña Bueno Así como no Pido oración Por el Papa Francisco También por todas las personas Exactamente Que seguramente Necesitan este apoyo Espiritual Si Saludos a Stephanie Que también esperamos Que se encuentre bien Si Que nos actualice un poco De lo que va Como va pasando Si Por acá La hermana Mercedes Guillén Saludos hermanita Saludos Dice Los de Alegre de la mañana Que nos habla De Dios Hasta la residencia La Cañada Y Estefanilla Nos escribió Saludos Que nos está viendo A través de la aplicación Bueno si usted no tiene La aplicación Descárguela 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 Marco ¿Sabe quién vamos a felicitar También Jimmy Por su aniversario Presbiteral? Claro El padre Juan Ángel López Un aplauso Al padre Juan Ángel López Hoy está el aniversario Presbiteral El padre Juan Ángel López Ya puede también compartir Ese post que tenemos ahí En nuestras redes sociales Hoy está el aniversario Presbiteral Así que un fuerte abrazo Para Juan Ángel Desde ya pues le agradezco Porque él siempre está Muy atento A su Yapa Medios Y también En lo personal Con el semanario Fide Ya que él siempre Tiene su columna Todos los fines de semana La verdad es que son reflexiones Y que gusta Es muy gustada Por todos ustedes También las puede leer En el www.suyapamedios.hn Así que felicidades Padre Juan Ángel Un fuerte abrazo Siempre nos encomendamos A sus oraciones Y nosotros oramos Por usted En este día especial Como poníamos Que siempre A ver Que siempre permanezca Su servicio Para la iglesia Que no lo dudamos Sí, sí, sí Eso está más que seguro En el banco Y le poníamos Que la confianza Siempre esté Que la confianza Siempre esté En el cerrado corazón de Jesús Sí, sí, sí Como esa frase En el cerrado corazón de Jesús En vos confío Ya que es párroco de ahí Sí, correcto Ya que es párroco de ahí Jimmy, bueno Ya no sé Si ahí va el Padre Santos Pablo Ya nos van a avisar Ya nos van a avisar Pero Si le puedo decir Jimmy Que hoy nuevamente La región metropolitana Por los colectivos de Libre Está tomada El Alonso Suazo El Alonso Suazo Está dando sus consultas normales Sí Pero la región Está tomada otra vez Por los colectivos de Libre Mire lo que pasó en Infob Se tomaron Infob Y corrieron O ya el El director El abogado Freddy Cerrato Ya pues Ya no está en ese cargo Sucedió lo mismo Con el Con el Alonso Suazo Su directora Ya no está en el cargo O sea ¿Cuál es la incidencia Que tienen estos grupos Para poder Despedir personas? No entiendo No entiendo Y miren Yo sé que si Van con la consigna De que Es que es el pueblo El que tiene el poder Es que eso está claro Somos el soberano No somos Sí Correcto Está más que claro Que por eso nosotros Ejecemos el sufragio Por eso hay democracia Sí Pero vamos a esto No pueden ir las cosas Sin una cabeza Toda institución Debe tener Una cabeza Que pueda dirigir Si a un caso Vaya Digamos Lo sacaron Ok Lo sacaron Pero a quien pone Y después queda todo Como a la Digamos Lo voy a decir así A la Zumba Marumba No se puede estar así No se puede estar así A nosotros aquí Por ejemplo Nos dirige alguien Exactamente Nos orquesta alguien Exactamente Hay una orquesta Hay un director Miren Exacto Y el director va Hay una eucaristía El padre va presidiendo Y va dirigiendo la eucaristía Así que No podemos estar En esta situación De su sobra Y también Oremos por lo que está sucediendo En San Pedro Sula Ya para terminar Porque llegó el padre Lo que está sucediendo En el Boulevard del Este En San Pedro Sula Ayer ya la presidenta Ha dicho Que se tienen que dar desalojos Hoy se va a dar El primer desalojo En esa zona Ya se estaba Ya se estaba dando Ya ya están Esperemos que sea de forma pacífica Que la gente No se vaya a revolver Y que no vaya a haber Enfrentamientos duros Porque el pueblo De por sí no está Muy bien Y con enfrentamientos No se puede Así que Si se dan estos desalojos Que sea de forma pacífica Respetando siempre Los derechos humanos De los pueblos Porque muchas de estas personas Que invaden estos terrenos Es porque no tienen Un lugar donde vivir Así que Hay que pedir Que todo se dé en paz Y que el desalojo Sea tranquilo Así que Jimmy Más adelante Estaremos hablando Con el padre Monchito Jimmy Ahí lo vamos a tener de invitado Ya le voy a decir Con qué tema Más adelante Al padre Monchito Ah, perfecto Ahí vamos a hablar Jimmy Excelente Nos vemos al rato Bueno, nos vemos al rato Marco Calix Gracias por estar con nosotros Agradecemos A nuestros patrocinadores A Útiles de Honduras Los útiles más útiles A Restaurante El Morito 100% Catracho A Yantirama Los más grandes En llantas industriales Y agrícolas A Teccom Tecnología en comunicaciones Larach y compañía Número uno en ferretería Número uno En economía Almacén la confianza Conquista tu preferencia A Funerales y Jardines Jerusalén Queremos ser tu mano amiga Cuando más lo necesitas A Instituto Jardín Escuela Unión Esfuerzo y Democracia Estudio Trabajo Y disciplina A la meta Líderes en repuesto Para autos europeos Lubricantes Equipos Y herramientas Banco de Occidente Apoyando al pequeño de hoy Hacemos el grande del mañana También a funerales La auxiliadora Servicios fúnebres Y cremación Gracias por estar Siempre con nosotros Aquí en Alegre de la Mañana Que nos habla de Dios Le pido Que no se despegue De Alegre de la Mañana Al volver Viene la plática Con el Padre Santo Pablo Vamos a hablar De la juventud Presente Y futuro De la iglesia Es importante Que los jóvenes Estén activos Dentro de las parroquias Dentro de sus pastorales Dentro de los movimientos ¿Para qué? Para que mantengamos Esta gran iglesia Más en este mes De la juventud Nos vamos a la pausa No cambie Suyapa TV Que bueno Que usted sigue con nosotros Aquí en Alegre de la Mañana Que nos habla de Dios Y aquí el Padre Tecnológico El Padre Santo Pablo Ya nos acompaña Padre Bueno Jimmy Buenos días ¿Cómo estamos? Todo bien ¿Qué tal? Ha pasado este día Martes y miércoles Fíjese que bien ¿Cómo vamos? Todo bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien Excelente ¿Cuántos años tiene usted Jimmy? Cuéntanos A ver Quiero hacerle la pregunta Quiero interrogarlo ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 24 años No, no No mienta Jimmy No voy a comenzársela No Voy a subir Para comenzarse Jimmy Voy a volver a la pregunta Para darle chance Que no peque ¿Cuántos años tiene Jimmy? Le voy a dar la respuesta Que no es la del público No, no, no Que no es la de la audiencia ¿Cuántos años tiene Jimmy Varela? No, yo no lo voy a decir Bien muchachos No, no Usted no diga ¿Qué vienen a decir acá? Ok Queridos hermanos No, ya saben Se dice la psicología Que a los 35 años Dejamos de ser jóvenes Y comenzamos ya a ser adultos En todo el esplendor de la palabra ¿Por qué? Porque hoy queremos hablar precisamente De los jóvenes Hemos comenzado el mes de la juventud En San Pedro ha habido un evento Muy hermoso que se ha inaugurado Algunos sacerdotes Por ahí el padre Alex Que he encargado Creo si mal me equivoco Estaba por ahí inaugurando El mes de la juventud Y aquí el padre Alberto También ha mandado Diferentes actividades Para que en cada parroquia Nuestra juventud Era por acá San Martín de Porres El día domingo Los jóvenes En la primera misa De mes Que les corresponde a ellos Inauguraron también El mes de la juventud Ya yo me despido De esas épocas de juventud Porque hoy alcancé los 35 Entonces oficialmente estoy Fuera de esas competencias Pero usted es una flor de la adultez Como usted lo ha dicho Oh sí Pero hoy hablamos de los jóvenes Ya los adultos Les daremos el chance Pero hoy los jóvenes Son la prioridad ¿Y por qué? Porque muchas veces La gran queda que uno escucha De los jóvenes en la parroquia Es que eso es hipotenusa Es que el padre Es que a nosotros Solo nos toman en cuenta Para jalar bancas De la vigilia pascual Para la arcilla Exactamente Entonces No, los jóvenes son No son solamente El futuro de nuestra iglesia Los jóvenes son Ya el presente De nuestra iglesia Y son el futuro Tienen esa doble Dimensión Por así decirlo Pero ya son Un presente de la iglesia Y son el futuro Que quedará a cargo Cuando ya esto Señores adultos Nos retiremos ¿Pero le digo algo? Ah pues Si hay parte De los que a la banca No, no Y usted ya está joven Ya por lo que Ya el dato Que me vio producción Porque usted todavía Está rozando ahí Pero es joven todavía Marco Cali Hoy vamos a hablar Sobre la juventud Presente y futuro De la iglesia Pero yo quiero pedir un favor Jimmy, ¿Puedo? Sí Que los jóvenes Si hay jóvenes Que nos están viendo Sí, claro Que nos manden una foto De su desarrollo En Pastoral Juvenil O sea Una foto Una actividad En Pastoral Juvenil Para poder Si quieres Para ponerla ahí Sí, ok Manten una fotografía De alguna actividad Que han hecho En Pastoral Juvenil O Si no pertenecen A Pastoral Juvenil De cualquier movimiento O una expresión ¿Qué significado Compartir en Pastoral Juvenil? O estar en un grupo De jóvenes Ya sea De la renovación Del camino En fin De cualquier realidad Grupo franciscano Que no sé qué Yo le voy a decir algo Yo entré al camino Nuevo Catecomenal Prácticamente siendo un niño Trece años A los trece años Porque ya tenía Un recorrido Junto a mi mamá Que me llevaba A todos los pasos ¿Verdad? De la Eucaristía Iba a la celebración Con ella Entonces por eso Como que los catequistas Dijeron ¿Pueden entrar de trece años? Sí Porque ya conoce Ya más o menos Sabe de qué trata Entonces por eso Lo voy a entrar A los trece años Quiere que usted Está a punto de terminar El camino Y tal Les faltan Dos pasitos No Vamos al tiempo Del señor ¿En cuánto va a terminar El camino Nuevo Catecomenal? No sé Unos dicen que en 20 Otros que en 25 Pero no Esto es toda la vida Para mí no se termina A mí no me gusta Cuando dicen que termina Pero cuando van a Jerusalén Y terminan los pasos Por así decirlo Para mí se debe salir En misión Sí, pero cuando van a Jerusalén ¿Cuánto tiempo Tarda para ir a Jerusalén? Porque yo quiero que me inviten ahí Cuando van a Jerusalén Ahí quiero que me lleguen Como 60 años Tal vez duro para que me lleguen 50 años No sé No sé cuánto es Pero vamos al tiempo del señor Yo quise ir a ir más rápido No Vaya el paso del señor Por eso le digo A verle ahí Me lo van a regañar después Ya hay mensaje Esto lo voy a dejar más adelante Dice Buen día A Jimmy y al padre Saludos Saludos al tocayo Oscar Saludos a los jóvenes Díos y a los viejos No, hombre ¿Qué pasa? Padre, buenos días Pido oración por mi salud Dicen por aquí Otra vez Buenos días Bendiciones desde Choloteca Hermanos Que el Papa Se sane Se alegre Se sane Se alegre Se sane ¿Sabe lo que es? Sí, sí Está un poquito enfermo Saludos a Tiago Alejandro Que está cumpliendo años hoy Bueno, saludos a Tiago Bendiciones hermanos Desde Catacamas Catacamster Me dice aquí Marco Cuando el sol sale cuadrado ¿Por qué? Y lo vuelven redondo A punta de bala Dice Bendiciones padre Pablo y Jimmy Dice Padre Es pecado no recibir la Eucaristía Es de un ministro Con el que Uno no se siente bien O no le ve Él me ve mal O lo ve mal a uno Bueno hermanos Primero La gracia del sacramento No vale de la persona Si usted no se siente como Yo ando con el ministro Pues vaya con otro ministro Con el cura Pero Pecado no es que usted reciba Lo que no la reciba Pecado es tener Esa incomodidad Ante las otras personas Así me hago entender Incomodidad es El pecado podría derivar O más que pecado Abrimos la puerta al pecado Con ese recelo Que vamos sintiendo O ese distanciamiento Hacia la otra persona Eso sí Le voy a contar algo A mí me cae mal El padre santo Pablo Y si yo veo la Eucaristía Que él preside Es pecado Sí es pecado Porque el sacerdote Es otro Cristo No puede No vayamos por la persona Vayamos por el sacramento Exactamente Ella es pecado mortal Confíense El pecado mortal Ella le confesé aquí No quería al padre A tus padres El pecado mortal Tienes que quererlo Si no Porque lo voy a responder Bíblicamente Está bien Si ama a los que los aman ¿Qué extraordinario hace? Usted tiene que amar Por acá Un mensaje dice Dígame En esta crisis de violencia ¿Cómo los jóvenes Pueden ser promotores De paz Cuando ellos mismos Son las víctimas? Pues Yo le respondería ayer Con el libro de Tobit De Tobias La vida de Tobit Es impresionante Tobit Es condenado a muerte Por recoger cadáveres De la calle Y cuando se da cuenta El día de ahí De Antier Antier Que su hijo le dice Que hay un judío Que está muerto En la calle Se levanta Va Lo recoge Lo guarda en su casa Para esconderlo O sea Aunque él sufre La persecución Por hacer lo que hace No deja de hacerlo Se convierte Maín en protagonista De esa santidad Y salvación En su vida personal Y vida familiar Pues los jóvenes Están llamados A organizarse A ahorrar juntos A rezar Y buscar también Alternativas de ayuda Y expresar Levantar su voz Contra estas situaciones Que suceden Claro Por aquí Noticias Bendiciones infinitas Para el Santo Pablo Jimmy La juventud Divino tesoro Totalmente Y me estoy de acuerdo Con el Señor Por eso En las misas De 7 de la mañana Tengo prohibido El canto Te ofrecemos Señor Nuestra juventud ¿Sabes? Lo tengo prohibido ¿Por qué? Porque ojo no me llegan Viejitos A mí Yo les digo Hermanos Yo les pregunto ¿Cuál canto es? Te ofrecemos Señor Nuestra juventud Está prohibido aquí No le estamos dando Nada al Señor No, pero ya saben Que molestando Con mucho cariño Con mucho amor Porque la juventud No solo se define Por el tema de la edad Si no por un espíritu Joven también Es una broma Es una broma O un molestar Para pasarla bien Para pasarla bien Dice Buenos días Bendiciones Saludos al Padre Santos Pablo Me encanta escucharlos Con ese dinamismo Siempre los escuchamos Desde Jacán La Iguala Lempira La Iguala La Iguala Dice Buenos días Jimmy Mil bendiciones Quiero preguntarle Al Padre Santos Pablo Dice ¿Puedo participar De las actividades juveniles De la Iglesia? Ya voy sobre el cuarto piso Como usted Comprenderá Como yo Ya me volvió la pedrada Dice Como usted Comprenderá Estaba parada Partido de tenis Devolviendo Claro que puede participar Yo creo que Que la fusión juventud Adulto mayor Es un valor muy importante Yo le digo a los adultos Aunque estamos hablando de jóvenes Pero vamos a hablar de la tercera edad Para mi la tercera edad es Ese depósito de sabiduría Y de gracia Que resguarda la vida De los que venimos más atrás Porque uno de joven Es impetuoso Bueno Los jóvenes son impetuosos Yo ya no oíme Los jóvenes son impetuosos Y quieren a veces Su impetu Le hace no medir riesgos El adulto nos enseña Creo yo A centralidad Tranquilidad Prudencia Y eso es muy importante En la vida también Es importante Claro que Claro que Si puede participar No hay problema Pero si No vas a poner a correr Ni nada Ni a dejar banca Tiene que llevarlo Dice buenos días Jimmy que tal está Quiero que me haga un saludo Para mi amiga Lourdes Martínez Que hoy está cumpliendo años Y quiero que me le dé salud Un saludo Para mi familia Lemus Sánchez Hasta planet Llamarán De parte de María Lemus Y un saludo Para el padre Santos Pablo Saluditos Bendiciones A su yapa medios Por aquí Padre Podría A ver Padre Que podría decir De los jóvenes Que van a misa Solo por la novia Y por el novio Que una vez Que se dejan Ya no van No sé Me intriga El hecho De saber Que opina Ok Jimmy ahí le mandé Una foto Que mandan los jóvenes De la parroquia Para usted A mi A mi whatsapp Si porque yo no Donde el número Fíjate aquí Que barbaridad Que barbaridad Tengo que anotarlo Ya lo voy a Ok Es 99 02 95 71 Bueno ahí lo mandé Usted 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 Su yapa medios A ver Es que estamos Ok Pero a la pregunta Que nos hace Hay fotos Claro que no es bueno Estoy totalmente de acuerdo Uno no va Por personas A la iglesia Va por el señor Si Aunque Ojo Con esto que voy a decir Hermoso encontrar Noviazgo Dentro de la iglesia Porque serán Los futuros Matrimonios también Que sustenten La vida De la iglesia Estamos de acuerdo Con eso No es que vamos A buscar novio A la iglesia A novia Pero si se da Bendito sea el señor Porque serán Matrimonios cristianos Claro Hemos crecido En un ambiente de iglesia Con valores En un idioma Y que va En una misma dirección Ahora Si yo me llamo Con mi novio O mi novia Pues en madurez Creo yo Que hay que resolver eso Pero no perder La fidelidad Y el seguimiento A Dios Ok Eso es lo que Yo le podría decir Bueno Ha pasado bastante En las comunidades Donde yo pertenezco ¿Usted alguna vez Tu novia En iglesia No No ¿Qué pasó? No, nada Ya vio Viendo Miren este canal Viendo un canal Según esa persona No peca Y dice Hasta toda la semana Y el domingo Y se va a la misa Y comulga Como si nada Se puede hacer eso Bueno Es que pecado Pecado no es Hermano Cuidado Es que no confundamos Lo que es pecado Con lo que no es pecado ¿Me entiendes? Ajá Sí Pecado no es No le está haciendo daño A nadie directamente ¿Verdad? Está lastimando Eso Ahora Que no es lo adecuado La forma correcta De rezar el santo rosario Es distinto ¿Ok? Porque es como que le diera A ver Estudiar Escuchando música Es pecado Oye mi No ¿Por qué va a ser? Pero es forma correcta No es correcta No ¿Por qué? Porque la música Nos distrae Entonces nuestro héroe No se está concentrando Directamente en la actividad Que está Ajá Que no sea la forma correcta No significa que sea malo Me hago entender En ese sentido Está igual Rosario a Rosario Siempre es bueno Pero es como la gente Que está en misa Y está rozando Rosario en misa Ajá Así Está en la misa Está el padre En la misa Y usted ve a alguien Con el rosario en la mano Rezando el rosario Así Y viendo la misa Es pecado No es pecado Pero no es correcto Me hago entender Ajá Sí porque Porque está en dos cosas Entonces uno Está en una cosa O está en otra Mejor estar en dos Entonces Claro Ya habrá tiempo Para rezar el rosario Igual con la persona O sea Está bien que se informe Que vea estos canales Si quiere Pero A menos Que esté viendo el canal Viendo la noticia Y está rezando el rosario Por esas necesidades Que está viendo Bueno Es diferente Ajá Ahora viendo la novela No cree Ok No es pecado Pero no es correcto Voy manejando Y llevo la radio Y voy rezando el rosario Repitiendo No pero usted va Concentrado Claro Y no lleva La mano No Lo va rezando Repitiendo Claro Repitiendo No hay problema O mi mamá Lo va dirigiendo Y yo solamente Voy repitiendo Está bien Pero usted va Concentrado acá Porque yo cuando manejo Jimmy Voy aquí Si usted me Hábleme Como que yo fuera manejando Pues sí Padre nuestro Que está en el cielo Así como que Hágame Padre mire Debo estar manejando Porque mi responsabilidad Ir pendiente de esto Debo entender Mi primera responsabilidad Es ir Recuerdando su Mi propia seguridad Su seguridad Para los que hagan el vehículo Y las personas que van alrededor Mire que debería Bueno Gente de tránsito Yo Adivindicación Sí Para el centro Pablo Buenos días Saludos por acá Nos dicen Bueno Ya vamos Van a dar las fotitos Ahí Rodney Nos va a ayudar Nos dice Esto es un encuentro De jóvenes Que se realizó En la parroquia Asunción de María En Iguala Lempira Ya lo van a pasar Ya lo van a poner Por ahí Por pantalla Es un video Por aquí Buenos días Me gusta mirarlos Les pido oraciones Los veo desde Las Limas La Paz Ok Por acá nos mandan Una fotografía De nosotros De la juventud Que Acumulada Que es un tesoro Buen día Saludos a todos En el estudio Ahí está Sus Esa es la pastoral juvenil Parte de la pastoral juvenil De la parroquia San Martín de Porres Ahí están los jóvenes Sí, sí Esos jóvenes La mayoría Son santos La mayoría Algunos que todavía Estamos convirtiéndolos Ah, ok La mentira Ahí están Miren Ahí están los otros jóvenes ¿Qué estaban haciendo ahí? Ese fue este fin de semana Que fue la primera La primera eucaristía Del mes Que les corresponde a ellos Entonces estaba presentando Algunos signos Andaban unos tenis blancos Más negros que blancos Pero Ahí los tienen Pero ahí los andaban Y la foto Del gato Carlos Acuti Verá No me equivoco Ajá Y andaban otros Están otros signos Que presentaron En la eucaristía Ahí Ahí están Ah, ellos son Los estéticos Esos son los que Sus seguidores Pongan la otra foto Esos son los seguidores Todos esos son los seguidores Pucha Esos son los seguidores Sus fans A ver que ya me invitan A ver por ahí Claro, claro Pero esos son Cobro pan con café Sí, está bien No, está bien Ahí Seguramente aquí Ya Ya están aquí Escribiendo Unas horchata Ey Unas pupusas De ahí Del mayoreo También Ah, no Sí O una carnita De ahí cerca No, mentira A ver, Jimmy Buenos días, saludos En el estudio Jimmy Me quedé esperando Ah, un mensaje Que es cierto Se me olvidó A gracia Saludos Con mucho cariño Al padre Pablo Dicen nuestras oraciones diarias Al servicio de todos Y la salud del Papa Francisco Saludos Gracias Mejía Gracias Le voy a escribir mi número A ver, Jimmy Sí, es que Ok, mientras Jimmy escribe Solo quiero avanzar en algo Ahí le den mi número El corazón de la iglesia También está lleno de jóvenes santos Esto es importante Porque, jóvenes Ustedes son el presente Y el futuro Pero llamados a vivir En santidad O sea, el testimonio del joven Es el testimonio De santidad Que entregaron su vida por Cristo Muchos de ellos Hasta el martirio Ellos fueron preciosos Y miren qué palabra Ahí, jóvenes Grádensela ahí Anótenla ustedes Ahí en su cuaderno Ellos fueron preciosos Reflejos de Cristo Joven Que brillan Para estimularnos Y para sacarnos De la modorra Esa palabra La usaba mi mamá Es que Tienes modorra Y aquí hacía referencia A mi mamá Como la hueva A la pereza Pero era más Cuando me venía despertando Después de dormir Toda la noche Obviamente Tienes modorra Hasta marcada aquí La almohada La almohada La almohada Así se levanta Entonces el sínodo Destacó Que muchos jóvenes santos Han hecho brillar Los rasgos De la edad juvenil En toda su belleza Y en su época Fueron verdaderos profetas De cambio Su ejemplo muestra De que son capaces Los jóvenes Cuando se abre Al encuentro con Cristo Miren Y los jóvenes Tienen algo Imprimen Una alegría Y un entusiasmo Cuando andan Con todo Y están viviendo Bien su fe La comunidad Se contagia Eso es impresionante Yo tengo Muy bellos recuerdos De mi edad juvenil Dentro de la iglesia En momentos Muy bonitos Muy significativos Que fueron marcando Mi vida y mi historia No, yo también Yo también Fíjese que eso Me recordaba una hermana Saludos a Yami Que Yami siempre pasa Muy pendiente Es hermana de mi comunidad Saludos a Mario También su esposa Y me dice Yo me acuerdo Cuando Jimmy Ahí estaba Con otro grupo De 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 hermanos también Incluyendo mi prima Que está en mi misma comunidad Ahí andaban Haciendo muy En la comunidad Dicen No se estaban quietos Pero eso Como daba la herida Y ahora ya están viejas No, pero usted Ya está Todavía Está ahí Pero tenemos una comunidad Llena de jóvenes También Hola, buenos días Bendiciones Pregunta Sé que no están hablando De esto Dice El domingo Recibí la comunión En la mano Y se me cayó Una partícula Dice Y no la encontré No encontré Esa partícula Que hago Me sentí mal Es pecado Gracias Pues más que pecado Fue un descuido Ahí pasó Rece como desagravio A Jesús sacramentado Pidiéndole por lo que pasó Y recele Ante Jesús sacramentado Eso le recomendaría yo A mí me pasó eso Pero estaba muy joven Ya me guiaron con eso Dice Buenos días a los dos Bendiciones Quisiera que el padre nos dijera ¿Qué significa que los jóvenes Tengan tibieza espiritual? Bueno, tibieza espiritual Es ese desánimo Que se experimenta O ese desdén O esa modorra Ajá, la modorra La modorra Ante la fe Ante lo que la iglesia Nos invita a hacer Ejemplo Ahí va un escudo Dice A ver ahora saltemos Muevan los brazos Yo soy de eso Que Me da como de agarrarlo Con un lazo mojado Pues para No lo digo así Para que Canten Bailen Y brinquen Y salten Pues sí Es mismo que uno va Pero póngales una tontera Ahí de pluma o algo Ahí están Ahí están brincando Los chihuines Póngale una tontera De conejo Y ahí van Ahí van Para no mencionar nombres Ahí sí están De conejo pluma ¿Cómo? El clima conejo Padre Mi siguiente pregunta es ¿Qué consejo Le puede dar A los jóvenes De hoy Para que puedan Ignorar La crítica Que se les hace O que le hacen En mi comunidad La mayoría de los jóvenes A veces no quieren servir Ya que son Bastante criticados Y pues lo único Que hacen Es que se alejen En fin Yo sé Que parte de eso Es un poco De inmadurez Pero a veces Sí es preocupante La situación Si me pongo A contarle No termino Hay hermanos Que viven más pendientes De lo que hacen ellos Y no de lo que hacen Yo diría Jóvenes Vayan Reúnanse todos A un Alexio divino Y tomen el texto De las bienaventuranzas Felices Cuando hablen mal De ustedes Y los critiquen Por mi causa Salten de contento Porque quiere decir Que el reino de los cielos Oiga a ustedes Eso les diría Vayan Recen Oren Por estas personas Demuestran Las cosas mejores Esfuérdense Porque a través De la santidad De los jóvenes La iglesia puede renovar Su ardor espiritual Y su vigor apostólico El bálsamo De la santidad Generada por la vida buena De tantos jóvenes Puede curar Las heridas de la iglesia Y del mundo Devolviéndonos Aquella plenitud de amor Al que desde siempre Hemos sido llamados Los jóvenes santos Nos animan A volver A nuestro amor primero Eso les diría Pregunta Amén Sirvan Que llevan las cosas Con entusiasmo Pónganse aquí Unos tapones De los oídos Para escuchar menos Y para hacer más Eso Hombre ¿Es verdad lo que dicen De ustedes? No padre ¿Por qué se preocupan Entonces? Si es mentira Padre ¿Es verdad lo que dicen De ustedes? Si padre Es verdad Cambien Sean diferentes Trabajen en eso Para demostrar Su testimonio de vida Eso es lo que quiero Padre Si un joven Está comprometido En alguna pastoral En algún movimiento Pero lo invitan A una fiesta Lo invitan A un cumpleaños Lo invitan A un concierto ¿Debe dejar De ir a ese concierto O a ese cumpleaños O a esa actividad? Depende Depende del ambiente De donde veamos Corresponde o no Corresponde Para nosotros Nos va a hacer daño O no nos va a hacer daño Creo que el discernimiento Que ya hemos hablado Aquí en este programa Pero que podemos Volver a tocarlo En otro momento Me lleve a la mía A discernir Todo me es permitido Pero no todo Me conviene Ir a ese lugar ¿Me conviene? No padre No vayas ¿Puedes ir? ¿No hay problema? Si padre Eso creo yo Creo que siempre El discernimiento De cada situación Puntual Debe ser muy importante En nuestra vida Eso es lo que yo le diría Ejemplo No me voy a meter yo En un lugar De Dudosa reputación Sí Porque entonces ¿Qué hay el padre ahí? ¿Qué hay el padre Pablo ahí metido? ¿Me va a atender? Entonces Por ejemplo Voy al cine No tiene nada de malo Sí Voy a ver Hay una película De estas malas Que han salido Últimamente Pero Pero No No La mayoría Pero No voy yo Entonces A A ir a un lugar Que se preste a la ambigüedad Eso es lo que yo diría El consejo de Pablo Me hago todo con todos Para ganármelos A todos para Cristo Entonces Yo le diría eso Evaluar Examinar Me conviene O no me conviene Preguntaban también ¿Y qué pasa si De repente La novia O el novio Es católico Paso del juvenil Movimiento de la iglesia Y su pareja Es un noviazgo Mejor dicho Es de otra religión Es evangélico Por decir Y no renuncia A su fe No, no Y lo acompaña ¿A dónde? ¿A dónde lo acompaña? Al culto O algo así Es que el problema Ahí es la confusión De fe Que se va generando Yo creo que eso Hay que tener muy claro La confusión de fe Que se va dando Y en un momento Una o dos personas Va a tener que optar Por un camino distinto Eso es lo que Hay que evaluar Y ver ¿Cómo puede hacer un joven Algo sin que parezca malo? La última pregunta No puede En la rectitud En la verdad En la sinceridad En la honestidad Haciendo las cosas Como Dios manda Lo veo Yo siento que cuando Algo que es malo Que estoy haciendo Yo lo hago Sin ningún problema Pues sí Al final Jimmy Obviamente No hagamos cosas buenas Que parezcan malas Ni malas Que parezcan Buenas Sí va Padre Dígale a Jimmy Que más que bienvenido A la postura juvenil De la parroquia Bueno La coordenadora Le manda decir Que está bienvenido Cuando quiera llegar Los domingos A las 9 de la mañana Se reúnen ahí No, muy temprano No, ya Los domingos Pero son los días Que reúnen Y van a misa A las 11 de la mañana No, a ver que día Porque la obligación Van al grupo De 9 a 11 Y a las 11 Tienen la obligación De ir a misa Ya no Que pues Porque Ya Está todavía rozando Pero Ya está mirando el abismo Como En el que estamos Marco Y yo ya Padre ¿Cómo podemos concluir? Concluyamos Jimmy Simplemente Los jóvenes santos Hemos dicho Nos animan a volver A nuestro primer amor ¿Verdad? Hay santos Que no conocieron La vida adulta Entonces no hay que esperar Ser adulto Para ser santos ¿Verdad? Y nos dejaron el testimonio De otra forma De vivir la juventud No hay que vivir Como viven todos Uno tiene que marcar Siempre una pauta Diferente en su vida Y yo lo que invitaría Padre Pero todos lo hacen ¿Qué importa? Que todos lo hagan Entonces está llamado A vivir de una forma Distinta Recordemos al menos Que hay muchos testimonios De santos Lo menciono de forma general Sebastián San Sebastián San Francisco de Asís Santa Juana de Arco Por mencionar algunos Santo Domingo Sabio Santa Teresita Del niño Jesús Esos son algunos santos Importantes en la vida Saludos Jimmy Gracias por acompañarnos Siempre Gracias por estar Con nosotros En la plática Nos vemos el martes El próximo martes Si Dios lo permite Jimmy Con gusto Ahí nos veremos Y a ver si me invitan Ahí los de la parroquia Nos vamos a ir a la pausa Usted no cambie Su Yapa TV Estamos aquí Nosotros nuevamente En alegre la mañana Que nos habla de Dios Y vamos a pasar A este segmento Llamado Si se puede Y nosotros aquí Apoyamos a todos Los emprendedores En este caso Nos acompaña Manitas HN Encargada Monserrat Galvez Que nos viene A hablar Sobre un emprendimiento Dedicado Nuevamente Batres Que nos viene A hablar Sobre este emprendimiento Dedicado A la joyería Así que le doy La bienvenida Monserrat Que gusto Conocerla Un gusto Estoy muy alegre De estar acá Una bendición Estar presente Y poder presentarles Mi negocio Bueno si nos comenta Como nace Manitas HN En que año O como comienza A realizar estas piezas De joyería Ah ok Bueno mire Inicie en el año 2021 Con mi hermana María Que ella no se pudo Presentar conmigo hoy Estábamos un día En la casa Decidiendo Que podíamos hacer Porque nos gustaría Pues emprender Nos gustaría participar Apoyar en la casa Y en eso surge la idea Deberíamos de hacer Bisutería Porque es colorido Es bonito Es alegre Entonces un día Me puse de acuerdo Con mi mamá Fue a comprar los materiales Con unas pinzitas Me lancé Y pues así Poco a poco Fue naciendo El nombre Manitas Es bien curioso Porque estábamos Pensando Que le vamos a poner Al negocio Que nombre Porque tantas opciones Que hay tantos Emprendimientos De joyería Y yo estaba sacando Como unas cositas De papel En forma de manitas Y las estábamos viendo Y las dos nos quedamos Vendicamos Manitas Y ahí se quedó Y es que a veces Surgen esos nombres De la nada Sin esperar O formularlos tanto Si solo llegó La idea Nació Lo vimos Y quedamos manitas Tiene que ser manitas ¿Cuál fue la primera joyería Que usted realizó Para comenzar Este emprendimiento? Me acuerdo Que empezamos Con collares Pero los hacíamos Así con piedritas Chiquititas Me acuerdo Que no tenía Para conseguir Esas piedritas Aún Entonces mi mamá Tenía una camisa Con unas piedritas Bordadas Y yo se las iba Arrancando Una por una Por una Y luego iba Haciendo el collar Pero así era La idea de la práctica Obvio me regañaron Pero Pero no Si Luego fuimos Con pulseras Íbamos haciendo Anillos De alambre Y poco a poco Fuimos creciendo He perfeccionado Algunas cosas Hay otras Que me gustaría Como poder hacer Las mejores Siempre hay espacio Para mejorar Pero estoy bien alegre Con el resultado De mi negocio Ya llevamos Dos años activas Y ha sido Muchas bendiciones Bendición tras bendición Bueno Como ha sido Esa retroalimentación De los clientes Que seguramente Le piden Algún diseño O alguna Pulsera O cadena O accesorio En especial Mire A mi Algo que me motiva Siempre Es que Siempre Después de que yo Entrego el pedido Me dicen Me encanta lo que hace Que bonito A veces pasa Que hace poco Una muchacha Me dice Mire me gustaría Que me hiciera Este pedido Personalizado Y se lo pido a usted Porque yo confío En usted Porque yo sé Que usted hace bien Las cosas Entonces Esos son los momentos Los comentarios De los clientes Que me motivan Me alegran Bastante Esto no No lo hago Solo como Con la intención De Ah voy a vender Y voy a generar Dinero No Es más como Contribuir De una forma U otra Yo tengo La mentalidad De que Si es cierto La joyería No es Una necesidad Es un lujo Pero yo creo Que todo el mundo Debería darse Ese lujo Porque lo hace Sentir bonito A uno Lo hace sentir Querido Amado Consentirse De esa forma No y también Al momento De dar un detalle Al momento De darle un detalle A la gente Le encanta dar Este tipo Este tipo De regalos Si nos comenta Que es lo que tiene Aquí en la mesa Porque hay diferentes Cosas Hay pulseras Hay cadenas Hay aretes Aritos Denarios Si nos comenta Que más hace O como los hace Bueno mire Acá tengo pulseras Estas yo las hago Con piedritas Por ejemplo Estas son perlas barrocas Acá tengo hilo chino Tengo distintos Luego tengo un proveedor Que me ayuda Con ciertas cosas Porque no todo Yo estoy aprendiendo A soldar Me gustaría Tener todo el kit Pero estas digamos Yo tengo un proveedor Que me ayuda Con piedras de microcirconia Pulseras de microcirconia Tengo allá Del otro lado Esas ya son Creaciones mías Yo compro Las piedritas A veces Es pura creación mía Que de la mente Digo Esto se miraría bonito Si lo combino O también Es como ideas Que me mandan De redes sociales Puedes recrear esto Y yo lo hago Con todo el gusto Tengo aretes Acá De acero Tengo electrochapado En chapéz de oro Tengo denarios Tengo un poco De todo Tengo para Todo el mundo Tengo productos Productos para hombre Productos para mujer Yo todo lo hago Bueno si nos comenta Esos productos Que hay para damas Que sabemos Que son muy Muy llamativos Y muy Que llaman bastante La atención Pero también están Los productos Que son para Caballeros Si nos comenta Cuáles son Bueno mira aquí Tengo estas pulseras De acá Esta sección De acá Por ejemplo Esta pulsera La idea Era hacerla Si la vamos a sacar La idea Era hacerla tipo Son los colores De Argentina Y tiene un 10 Para representar A Messi Ahí tiene Los colores Esa era la idea Y también tengo esta Que en ese entonces Era la final De Argentina Y Francia Si Entonces eran esos colores La representación De las dos selecciones De las dos selecciones Esa era la idea Como a los caballeros Les encanta tanto el fútbol Y tengo también aquí Digamos Tengo estos que me encantan Que son como Soldados romanos Y con piedras Esas son piedras de ágata Como gladiadores Si como gladiadores Correcto Eso sería No y todo lo que Digamos Me dicen Pulseritas Que tengan Dijes de fútbol Aquí tengo Unos yin yang Porque muchachos Que si les gusta Andar Estilos más No diría minimalista Pero si un poco más Menos llamativos Como digamos La joyería de la mujer A veces es un poco Más vibrante Más alegre Y a los hombres Les gusta andar Algo como más discreto Pero igual que siempre Llamen la atención De una forma u otra Sí, sí, claro También nos comentaba De este Esto que para mí Es completamente nuevo Esto ¿Qué es esto? Esto es una cadena de acero Le dicen paper clip chain En inglés Esto yo compro la cadena Compro la yarda Lo sacamos Sí, claro Con mucho gusto Si nos comentas Sí Yo compro la yarda De la cadena Corto hasta donde Yo quiero hacerlo Le pongo un broche Y luego con alambre triple A Yo lo que hago Es que lo amarro De un lado Paso el dije Y luego lo amarro Del otro Y luego tengo acá Con hilo También Esas son ajustables Hago pulseras También ajustables Porque todo viene En distintas tallas Hay otras que las hago También a la medida Lo mismo con los anillos Bueno, en este caso Vimos las pulseras Pero también Hay aritos Hay aretes para las damas Si nos comenta Que hay unos aquí Muy, muy pequeños Con cuidado Los voy a mover Espero no tirarlos No, no se van a caer Mire, estos son nuevecitos Es algo que quería hacer Porque tuve una clienta Que ella tuvo un accidente Que ella tenía un arito Y se quedó atrabada en algo Y se rompió Acá Y ella ya no se podía perforar Estos son aretes de presión Esto no necesita perforación Aquí solo queda ya Para posicionarla Y esta Y esta es una opción Que a mucha gente Le ha gustado Porque a veces pasa Que no mucha gente Se puede hacer perforaciones No A veces pasa Que las niñas No las dejan Las mamás perforarse Hasta que tenga cierta edad Entonces Esta solo se las pega aquí Y luego también Tengo estos chiquititos Que son de acero Les dicen aretes Huggies Son chiquititos ¿Por qué? Discretos Porque son chiquitos Huggies Como que abrazan Abrazan aquí el óvulo Son unas mariposas Son unas maripositas De acero Correcto Entonces ahí Ahí tenemos en este caso Los aritos También hay cadenas Ahí vemos muchas cadenas Para dama o para caballero Para los dos Aquí por ejemplo Mire esta A ver aquí Esta la hice como Con la intención de ida De verano Porque a veces Los muchachos Se van para la playa Y les gusta andar Ese estilo como de surfista Sí, sí, sí Y se quieren ir por esto Entonces esta es Una idea para caballero Pero también tengo Como para dama Aquí Tengo estos acá Que son perlas de río Son perlas 100% naturales Que lo también tengo Con cerámica Esos corazoncitos De ojito Sí Tengo distintos estilos Como yo le digo Yo lo hago todo personalizado Usted me dice Cómo lo quiere Y yo lo realizo Y hay otros que pues Idea propia Y ahí se va viendo Con cerrad si nos comenta Cómo la podemos encontrar En redes sociales Si en algún caso Queremos ver Más de su trabajo Para conocer también Algunas ideas Que seguramente Nos puedan llamar la atención Sí, mire Ahorita solo estoy usando Lo que es la cuenta de Instagram Me puede encontrar Como manitas HN Como parece Ahorita estoy trabajando Para reabrir Mi página de TikTok Porque la tengo Pero estoy esperando Que me confirmen Para volverlo a utilizar Porque me gustaría Tenerla verificada Ok Sí Y también Tiene su número De Whatsapp Sí, ese es mi número De Whatsapp 877-8289 Por ahí Hago los pedidos Me pueden escribir Con todo el gusto Del mundo Y yo voy a contestar Montserrat Muchas gracias Por habernos acompañado Aquí en Alera de la mañana ¿Algún último mensaje Para todos esos emprendedores Que seguramente Necesitan Dar a conocer Su producto? Miren El único consejo Que yo les daría Es que todo es A su tiempo Todo es a su respectivo tiempo No corran No se apuren Todo llega Todo se Cae en su lugar Solo es de confiar Bueno Muchas gracias Montserrat Gracias por Habernos acompañado Aquí en el segmento Si se puede Así que si usted También quiere dar a conocer Puede escribirnos A través de las cuentas De redes sociales Vamos a ir a escuchar Esa reflexión Que el Padre Juan Ángel Siempre nos prepara Día a día Hola hermanos El día de hoy 7 7 de junio Del 2023 Es miércoles De la novena semana Del tiempo Durante el año Del tiempo ordinario Bueno Hoy es día De la beata Ana de San Bartolomé Ana Fíjense bien Se llamaba Ana García Manzanas Y había nacido En una pequeña aldeita Que se llama Almendral de la Cañada En Toledo Había nacido Un 1 de octubre De 1549 Eran 6 en la familia De ella Y era la quinta Su mamá Se llamaba María Y su papá Se llamaba Hernán Hernán García Bueno Fíjense bien A los 9 años Quedó huérfana De mamá Y a los 10 años Huérfana de papá Y bueno Pero ella había sentido Desde siempre Un llamado A la vocación religiosa Y bueno El problema es que Los hermanos No estaban muy de acuerdo Y cuando ella Decidió hacerse carmelita Pues empezó a sufrir Muchísimo 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 Al punto que se enfermó Se enfermó muy gravemente Digamos producto de esto Entonces fíjense Que ahí viene el asunto Entonces cuando la vieron Tan enferma Los hermanos ofrecieron Una novena A San Bartolomé Y entonces Precisamente El día de su fiesta El 24 de agosto De 1570 Y hace porque Ahí cerca del pueblito Había una ermita Dedicada a San Bartolomé Y así precisamente Cuando ella se curó Por eso cuando Entró en la vida religiosa Se hizo llamar Ana de San Bartolomé Porque precisamente Había sido gracias A la curación Producto de las De la intercesión De San Bartolomé Que ella había podido Incluso ingresar Al Carmelo Bueno Entonces fíjense Ella ingresa Al Carmelo Y siendo novicia Conoce a una tal Teresa Ahumada A una Santa Teresa De Jesús Y así es Ella la primera Carmelita La primera Carmelita Descalza Porque ella La asoció rápido Le vio las cualidades Por favor Ana de San Bartolomé Vamos O sea A ver Todos claro Reconocemos inmediatamente A Teresa de Ávila Por todo lo que hizo La grande Teresa la doctora Y todo lo que ustedes quieran Pero detrás de ella Y de hecho La que impulsaba Las fundaciones La que la escuchaba La que la sostenía En todo Tanto era la ecónoma Era ella Era Ana De San Bartolomé Ella va a profesar Un 2 de noviembre De 1570 Como Carmelita Y en ese momento Pues anda De hecho Teresa En Salamanca Fundando Bueno Insisto Es la primera En 1577 Fíjense Teresa Se rompió el brazo El brazo izquierdo Se quebró el brazo izquierdo Y entonces Desde ahí A partir de ese momento Ana No se le separó Le hizo de todo Y lo digo En la biografía Se dice Que era la cocinera La enfermera La amiga del alma La confidente Todo Y por eso Las últimas fundaciones Van a ser Producto De ella Bueno Tanto es así Que El día que iba a morir Teresa Recuerden que Teresa Muere el 4 de agosto De 1582 Y el día siguiente Enterrada El 15 de agosto Acuérdense que fue justo El día del cambio Del calendario El calendario gregoriano En fin Inmediatamente La reclamó De que estuviera a su lado En el momento De morir Y por eso Es la gran heredera Espiritual Y continuará Las fundaciones Ana de San Bartolomé Fundará En En Francia Bueno Igual Y allá se va a quedar Allá es donde ella Directamente Va a morir Bueno Podría haberme la pasado Aquí un buen rato Hablando del asunto Pero Vamos al tema De una sola vez Ella fue Beatificada En 1917 En plena guerra Mundial Y yo lamento Todavía Que no llegue A ser Canonizada Me parece una cosa Muy dolorosa Porque yo sé Que hay mucha devoción Sobre todo Entre las personas Que de alguna manera Nos gusta La espiritualidad carmelitana Y bueno Vamos Vamos a las lecturas del diario Son un poquito largas Entonces vamos El libro de Tobías Seguimos leyendo Los capítulos terceros Versículos del 1 al 11 Y luego nos saltamos Del 16 al 17 En aquellos días Tobit Profundamente afligido Oró entre sollozos Diciendo Señor Tú eres justo Y tus obras También son justas Siempre procedes Con misericordia y lealtad Tú eres el juez del mundo Acuérdate de mí Señor Y ten piedad de mí No me castigues por mis pecados No tomes en cuenta Mis faltas Ni las de mis padres Porque desobedecimos Tus mandatos Nos entregaste al saqueo Al destierro Y a la muerte Nos hiciste objeto De las murmuraciones Las burlas Y el desprecio De las naciones Entre las cuales Nos dispersaste Señor Tu castigo Tu castigo es verdaderamente justo Porque ni mis padres Ni yo Hemos cumplido Tus mandamientos Ni hemos sido leales contigo Haz de mí lo que quieras Señor Quítame la vid Hazme desaparecer Y volver al polvo Pues más me vale morir Que vivir Porque me han llenado De insultos Y estoy hundido En la tristeza Líbrame ya Señor De esta desgracia Envíame al descanso eterno Y no te alejes de mí Pues más me vale morir Que vivir sufriendo Tantas desgracias Y escuchando tantos insultos Aquel mismo día Sara La hija de Rahuel Que vivía en la ciudad de Batán En la provincia de Media Tuvo que soportar Los insultos De una esclava De su padre Porque Sara Se había casado Siete veces Y Asmodeo El malvado demonio Había matado A todos sus maridos Apenas se acercaban a ella Así pues la esclava Le dijo Tú eres la que estrangulas A tus maridos Te has casado con siete Y no has disfrutado a ninguno ¿Por qué te desquitas Con nosotras Por la muerte de tus esposos? Vete a donde están ellos Y que nunca veamos Ni un hijo Ni una hija tuyos Sara Se entristeció tanto Que comenzó a llorar Y subió al segundo piso De su casa Con intención de ahorcarse Pero reflexionó No lo haré No vaya a ser Que la gente insulte A mi padre Diciéndole que su hija Única tan querida Se ahorcó de dolor Y sea yo así La causa de que mi padre Se muera de tristeza Más vale que no me ahorque Sino que le pida al Señor Que me envíe la muerte Para que no tenga que escuchar Ya tantos insultos Durante mi vida Entonces levantó Las manos hacia el cielo E invocó al Señor Dios En aquel instante El Dios de la gloria Escuchó las súplicas De Sara y de Tobit Y envió al ángel Rafael A curarlos A Tobit Quitándoles la mancha De la blanca de los ojos A fin de que pudiera Ver la luz de Dios Y a Sara Hija de Rahuel Librándola del malvado Demonio Asmodeo Para darla como esposa A Tobías Hijo de Tobit Pues Tobías Tenía más derecho A casarse con ella Que todos los que La habían pretendido Palabra de Dios Te alabamos Señor El texto es un poquito largo Las historias que se van juntando Es decir Sara La hija de Rahuel Es pariente De Tobit Y entonces por eso Dice que Tobías Le correspondía más Tenía más derecho De casarse con ella Que los otros pretendientes Bueno Sara vive una crisis Han muerto siete De sus maridos Evidentemente Vamos Es una imagen Para dar a entender Es pleno el asunto Ahí no se trata De una cosa cualquiera Y recibe insultos De una esclava Entonces imagínense Todo lo que está detrás Y en el caso de Tobit Pues los insultos Han venido de su propia esposa ¿De qué te han servido? ¿Se acuerdan? El final de la primera lectura De ayer ¿De qué te han servido Tus limonas? ¿De qué te han servido Tus buenas obras? Y al final Pues como diciéndole Si Dios ni se acuerda de ti Noten lo que los dos Tienen un espíritu Un poco suicida ¿No? Ya Tobit dice Señor mejor quítame la vida Que estar aguantando tanto Y Ana que incluso Pretende hasta ahorcarse ¿No? Bueno Vamos Son situaciones límites O sea Por eso el autor De una manera muy bonita Con drama Nos presenta Llegar a este punto ¿No? Es la humillación El sufrimiento Producto De querer hacer las cosas bien Y toparse Con esto De sentirse al límite De sentirse Completamente En el abismo Y entonces Voltear a Dios Conscientes De que la vida Le pertenece a Él Pero mejor señores Que no vale la pena Seguir adelante Muchas veces Sentimos esto ¿No? Muchas veces Experimentamos Momentos de crisis De dolor De preocupación De duda También Y la vivimos así Y bueno Pero hay que confiar En el Señor Que el Señor Las súplicas Las escucha Vamos El ángel Rafael Rafa Es curar Es el verbo curar Y entonces Es Dios que cura Es Dios que sana Pero sanar ¿Qué enfermedad tiene? Hay enfermedades Del alma Aquí evidentemente Se atribuye Al demonio De la lujuria Al demonio Asmodeo Que está detrás Asmodeo Que está detrás De todo esto Vamos al evangelio Otro problema Marital Fíjense Marcos capítulo 12 Versículos del 18 Al 27 En aquel tiempo Fueron a ver a Jesús Algunos de los saduceos Los cuales afirman Que los muertos No resucitan Y le dijeron Maestro Moisés nos dejó escrito Que si un hombre muere Dejando a su viuda Sin hijos Que la tome por mujer El hermano Del que murió Para darle descendencia A su hermano Había una vez Siete hermanos El primero de los cuales Se casó y murió Sin dejar hijos El segundo se casó Con la viuda Y murió también Sin dejar hijos Lo mismo el tercero Los siete se casaron Con ella Y ninguno de ellos Dejó descendencia Por último Después de todos Murió también la mujer El día de la resurrección Cuando resuciten De entre los muertos ¿De cuál de los siete Será mujer? Porque fue mujer de los siete Jesús les contestó Están en un error Porque no entienden Las escrituras Ni el poder de Dios Pues cuando resuciten De entre los muertos Ni los hombres Tendrán mujer Ni las mujeres marido Sino que serán Como los ángeles del cielo Y en cuanto al hecho De que los muertos resucitan ¿Acaso no han leído En el libro de Moisés Aquel pasaje de la zarza En que Dios le dijo Yo soy el Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Dios no es Dios de muertos Sino de vivos Están pues muy equivocados Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pues vean ustedes Ayer fueron los fariseos Hoy son los saduceos Todo el mundo le cae A palos al Señor Tratando de hacerlo caer Ayer era una moneda Y ahora es una moneda De cambio si lo quieren El levirato La ley del levirato Si existía Que había que dejarle Descendencia al que había Porque acuérdense Que se consideraba Que el que moría Sin tener hijos Era una maldición Pues era un maldito Entonces el que moría Que pues si estaba Evidentemente Si no estaba casado El hermano Si el hermano estaba casado Pues evidente que no Pero si todavía había quedado Entonces que se casara Con la viuda Y el primer hijo Que tuviera de la viuda Se consideraba Hijo del que había muerto Esa es la ley del levirato El levir El que me auxilia En fin Ahora el punto aquí Es evidente Es lo capcioso No es Había una vez Siete hermanos Y todos estuvieron casados Con la mujer Entonces claro Es una exageración Igual que los siete maridos Que había tenido Ana Pero insisto Es para llevar A estas situaciones Límites Lo bello Es que se abre A la perspectiva De una realidad Tan distinta Están muy equivocados Les dice el Señor ¿Por qué? Porque hombre Porque no entienden Las escrituras Ay Dios mío ¿Cuántas veces Nos topamos con gente Manipulando la palabra De Dios Para que diga Lo que Él quiere que diga Y entonces En ese contubernio Y en esa búsqueda Terminamos destruyendo El verdadero sentido De las escrituras Por eso fíjense Cuando resuciten Serán como ángeles No dice que vamos A ser ángeles No Seremos como ángeles Nadie tendrá necesidad De casarse Claro Porque los fariseos De hecho los fariseos Tenían la idea De que cuando se habla De la resurrección Es que íbamos a volver A una realidad similar A la actual Y no, no Jesús va más lejos Va más lejos Y ya les digo Lo bellísimo Dios es Dios De vivos No de muertos Él habla no De alguien que murió Sino de alguien Que sigue vivo Que bonito escuchar esto Para los que han perdido Un ser querido Que lo digamos Con toda franqueza Dios es Dios de vivos No es Dios de muertos La esperanza en la resurrección Supera estas nimiedades Estas cositas En las que nosotros A veces nos metemos Incluso interpretando La escritura De mala manera Ok La oración Que les propongo El día de hoy No tiene nada Que ver con las lecturas Nada Es una oración Que hacemos Es un himno Que se canta en los laudes De los jueves Padre hoy es miércoles A ver Resulta Y les pido Mucha paciencia en esto Y les pido su oración Yo hoy estoy cumpliendo 26 años Ojalá fueran de edad Digo 26 años De vida sacerdotal Y este es uno De los signos Que me ha marcado la vida Entonces aquí Entiendo mucho De lo que debería de ser Mi vocación Que entienda mucho No significa que lo cumple Exactamente Pero por lo menos Tengo la aspiración De llegar a serlo Así que si me acompañan Orando Señor Tú me llamaste Para ser instrumento De tu gracia Para anunciar La buena nueva Para sanar las almas Instrumento de paz Y de justicia Pregonero de todas tus palabras Agua para calmar La sed hiriente Mano que bendice Y que ama Señor Tú me llamaste Para curar los corazones heridos Para gritar en medio De las plazas Que el amor está vivo Para sacar del sueño A los que duermen Y liberar al cautivo Soy ser ablanda Entre tus dedos Haz lo que quieras conmigo Señor Tú me llamaste Para salvar al mundo Ya cansado Para amar a los hombres Que tu padre me diste Como hermanos Señor Me quieres para abolir las guerras Y aliviar la miseria Y el pecado Hacer temblar las piedras Y ahuyentar a los lobos Del rebaño Amén El Señor esté con ustedes Y le bendiga a Dios Por intercesión de la Beata Ana de San Bartolomé El que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Y su bendición Descienda Les acompañe Siempre Ya ven que hoy comenzamos Es una linda coincidencia Si lo quieren Hoy comenzamos La novena En honor al Sagrado Corazón De Jesús Por eso Si se fijan Hoy tengo dos velitas encendidas Tengo la velita Del Sagrado Corazón Al lado del Sagrado Corazón Y la velita de San Antonio Ahí arriba Al lado de Santa Ana De San Bartolomé Pero claro Es una razón Un poco Porque tengo dos novenas Al mismo tiempo En la parroquia Y entonces estoy orando Las dos Si me permiten Entonces pedirles Una oración Por este servidor De ustedes Para que el Señor Tenga misericordia De mis pecados Y me ayude realmente A convertirme Y a ser El sacerdote Que ustedes necesitan Que Dios les bendiga Feliz miércoles Para todos Feliz miércoles Padre Juan Y gracias por esa reflexión Que nos regala Día a día Gracias por las lecturas También por ayudarnos A seguir adelante Ahora nosotros Queremos darles Nuevas noticias Y muy buenas Es por eso Que nos acompañan Integrantes De la cooperativa Sagrada Familia Exactamente El ingeniero Rubén Trejo Y también la licenciada Ruth Reaños Quienes nos vienen a hablar Gracias Muchos sobre las buenas noticias Como había mencionado Que nos trae La Sagrada Familia Como nosotros Comumente la conocemos Así que le doy la bienvenida Buenos días a los dos ¿Qué tal están? ¿Qué tal están? Luis, gracias Un placer Ingeniero igualmente Un placer Si nos comenta un poco Porque sabemos Que son muchas Las noticias Que nos trae Cooperativa Sagrada Familia Especialmente En la parte informática Y de tecnología Si nos comenta Que noticias De estos nuevos servicios Nos trae Ingeniero Sí, con todo gusto Muchísimas gracias Ante todo Pues al medio Y a todos ustedes Por la Deferencia De invitarnos acá A manera de recordatorio Para los que no No lo conocen Cooperativa Sagrada Familia Fue creada Un 14 de febrero De 1969 Hace 54 años Por un trío De De padres Canadienses Aquí en la iglesia De la Sagrada Familia Que tiene el mismo nombre En la colonia Monseñor Sí Es un placer O sea que esta Cooperativa Su cooperativa También Es de arraigo De fe católica ¿Verdad? Dicho esto Pues Tomando en cuenta La estrategia Que nuestra Junta directiva Junta de vigilancia Y gerencia general Tiene Respecto a Los medios digitales Especialmente De la transformación Digital Venimos acá A dar a conocer Esas bondades Y esas facilidades Que el afiliado Ahora tiene Para ya no asistir A su filial Como de forma presencial Sino Que ahora lo puede hacer Completamente digital Es decir A través de este aparatito Que casi todos tenemos Ahí podemos tener todo Pues es como Visitar una filial Y en este aparato Lo tenemos todo Eso se refiere A que el afiliado Puede iniciar Una operación En este dispositivo O terminar En este dispositivo O una combinación De ambas O iniciarla En la filial De forma física O Y terminar En el dispositivo De cualquiera De las dos formas El afiliado Tiene la conveniencia De actuar Como más le convenga Y dependiendo De eso Es el servicio O el producto Que va a adquirir Yo creo Que nos viene A facilitar También mucho Con este tema De la movilización Pero no sé Si nos comenta Un poco La licenciada Ruth Que beneficio Nos trae Y que servicios Trae esta nueva Actualización Tecnológica Así es Pues déjeme decirle Que trae muchos beneficios Por lo cual Nuestros afiliados Pueden suscribir Totalmente En línea Sus servicios Electrónicos A través De la firma Digital Por el primer beneficio Que pueden adquirir Su filial electrónica Modo consulta De ahí pueden realizar Consultas De sus cuentas De ahorro De sus préstamos También revisar Sus transacciones De tarjeta de débito Tarjeta de crédito Y también hay un material De apoyo Ellos pueden guiarse Por el uso De esta filial electrónica También ellos pueden Solicitar su filial Electrónica Modo transaccional Completamente en línea A través del uso De la firma digital ¿Verdad? Donde ellos pueden Hacer traslados De sus propias cuentas También hacia otros Miembros de la cooperativa ¿Verdad? Siempre pueden hacer Esos traslados Y también pagar Sus préstamos Sus servicios públicos Servicios privados Por lo cual Tenemos telefonías privadas ¿Verdad? Recargas Servicios Residenciales ¿Verdad? Y como una buena noticia Que cooperativa Sagrada Familia Trae el beneficio De que nuestros afiliados Pueden suscribir El servicio De ACH pronto De cual pueden hacer Transferencias Desde nuestra cooperativa A cualquier banco O cooperativa Del sistema financiero Del país Y también Hay otros Ustedes Nuestros afiliados Pueden hacerlo De otros bancos Hacia la cooperativa Ok Bueno Trataré de no ser Muy técnico Para que Claro Que entendamos Bueno A raíz de De la pandemia Se aceleraron Muchas cosas Y una de ellas Fue la transformación Digital De hecho Cuando surgió La pandemia Nos puso en evidencia Si estábamos preparados O no Para trabajar De vía remota El proceso O la aprobación Del decreto 149 Las reformas Perdón Del artículo 149 2013 Que refiere A la ley Sobre firmas Electrónicas Y sus reformas Ok Cuando hablamos De firma Digital O electrónica Estamos hablando De un medio Como cuando uno Asiste a un notario Y van dos Dos representantes Si Está por ejemplo En este caso Sería el cliente O el afiliado Que quiere adquirir Un producto O un servicio Y está la contraparte Que lo acepta Ante un notario En este caso El afiliado Siempre sigue siendo El que solicita El bien Perdón O el producto Del servicio Una contraparte También de la cooperativa Serían como los gerentes De filial Claro Y el medio Que lo hace Serían los documentos Si Ok Esa es la parte física La parte lógica Hablando De términos digitales Es Que ¿Quién es el notario Para nosotros entonces? Bueno El notario Para nosotros Son dos Dos docentes Primero Una entidad Internacional Certificadora Sí Que nos avala Como emisores De De certificados digitales Y que podemos Utilizar los mismos Para poder firmar Un documento Y El instituto De la propiedad Que Da fe Y acredita A este ente internacional Para que actúe Como tal En nuestro país ¿Hasta ahí vamos bien? Estamos bien Perfecto Ok Pero ahora vamos Con el proceso Del afiliado El afiliado A través De estos dispositivos O a través De su computadora Él Va a adquirir Un producto ¿Cuáles son los dos Productos que tenemos Con firma digital? Es el cambio De Modalidad Consulta Transaccional Y El afiliado Firma Una solicitud De servicios Electrónicos Y un contrato Y la otra Es el servicio ACH Como decía La licenciada Ruth Ok ¿Qué es lo que hace El afiliado? El afiliado solicita En una opción Mediante un mensaje Que le aparece Al inicio En la pantalla Él Acepta Que quiere Suscribir El servicio O adquirir El producto Eso lo lleva A una plataforma Donde lo firma En dos clics Nada más Le da clic Firmar Y aceptar Y ya está Entonces Ese proceso Si lo vemos Desde el punto De vista físico El afiliado Ya lo firmó Y se lo pasa A quien lo va a atender Que es el gerente De la filial En este caso Tenemos Atrás de nosotros Unas personas Que firman En nombre de la cooperativa Ese documento Y el afiliado Pues simplemente Lo ha hecho Desde este dispositivo Solamente apretando Un botón De aceptar Y ok Y ok Una vez que el proceso Termina Que lo que más que dura Son dos horas En lo que vamos Atendiendo la cola De requerimientos Le llega un mensaje Al correo electrónico Del afiliado Indicándole Que su producto O servicio Ha sido correctamente Firmado Y por lo tanto Ya tiene acceso Esto es así Es así de sencillo A veces también Quisiera aclarar Lo que se refiere Al tema de firma simple Y firma avanzada Si Me gustaría conocer De eso Si para nosotros Poder firmar un documento De forma simple Es como aceptar Los términos y condiciones Usted ha fijado Que dice Si acepta Los términos y condiciones Le da un check Y le da ok Esa es una firma simple Como para poder utilizar Cualquier aplicación Le doy permiso De uso Correcto Pero el medio El canal que usted está utilizando No sabe si es usted o no Ah claro Esa es la diferencia Ya con la firma digital avanzada Se requieren tres pasos Primero Identificar al afiliado Como tal Con toda su información Con su fotografía Con una selfie Y registrarlo en nuestro sistema Eso Unido con la plataforma De firma digital Donde está toda la documentación Forman el notariado Y ahí En ese proceso Es donde se conjuga La firma digital avanzada Porque se utiliza A través de un certificado digital Cualificado Y esa es la garantía Que le damos al afiliado Y al ente internacional De que quien firma Es la persona Quien dice hacerlo Y yo creo que Con todo esto Lo que nos ha dicho Nos asegura Y valga la redundancia Y el juego de palabras También nos da seguridad En torno a las cosas Que nosotros Y en los términos Que estamos aceptando Licenciada Rotsi Nos comenta Que quieren transmitirle Ustedes A todos los clientes A todos los televidentes En esta mañana Así es Pues hacer conocimiento A todos nuestros afiliados Que Cooperativa Sagrada Familia Sigue creciendo En servicios digitales ¿Verdad? Que porque vamos Camino hacia la transformación Digital en nuestra cooperativa Y algo muy importante Destacar es que somos La única cooperativa De Honduras En la que nuestros afiliados Pueden suscribir Sus servicios Desde sus dispositivos móviles Iniciando digital Y terminando digital ¿Verdad? A través de Como decía el ingeniero Un certificado digital Así que eso podemos decirle A nuestros afiliados Le invitamos a que se afilien A nuestra cooperativa Y vivan esta experiencia Bueno agradecidos Con su visita Gracias por habernos acompañado Aquí en Aleire La mañana que nos habla de Dios Esta es su casa Cuando quieran venir Ya saben Están las puertas abiertas Y muchas gracias Por habernos acompañado Un último mensaje Ingeniero Pues si yo quisiera Aparte de agradecer Nuevamente al medio Invitar a todas las personas Que no forman parte De la familia más grande De Honduras A que se acerquen Y se afilien Y a los que ya están También Los invitamos A formar parte De esta nueva generación Cooperativista Que vive Una experiencia Completamente digital Muchas gracias Gracias por habernos Acompañado Esta mañana Bueno ahí están Las noticias Que nos ha traído La cooperativa Sagrada Familia Para que usted también Las pueda tomar en cuenta Nos vamos a ir a una pausa Usted no cambie Soy IAPA TV Que bueno que sigue con nosotros Ahora nosotros vamos a pasar A este segmento llamado Un día a la vez Marco Calix ¿Qué nos tienen preparado Para hoy? Y me va a ver ¿Cómo me dice usted? Marco Calix ¿Qué es lo que le iba a decir ahorita? Está como Ya que hay que ir Vaya que hay que ir Ya que hay que ir Es que yo me tengo que moverse Lo veo Como allá Por la basílica Lo veo Ahí sí Marco Bueno Ya estamos cerca De celebrar El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Claro Y siempre se han hecho Muchas procesiones Es por ello hoy Jimmy Tenemos un invitado Muy especial Alguien Que nosotros apreciamos mucho Aquí en la casa de Suyapa Medios Es muy cercano a nosotros Y me refiero Al Padre Ramón Maradiaga Que nosotros de cariño Le decimos El Padre Monchito ¿Por qué? Porque justamente Este fin de semana Se estará llevando a cabo Una procesión Y verdad Y la celebración Se estará llevando a cabo La celebración del Corpus Christi Y el Decanato Inmaculada Concepción Tiene una hermosa actividad Buenos días Padre Muy buenos días A todos Un gusto De poder compartir Con ustedes La alegría De este día Y la bendición De nuestro Señor Bien Padre Cuéntenos un poco De esta actividad Que tendrá Este Decanato Tan grande Tan importante Para nuestra Arquidiócesis Este próximo fin de semana Pues mira En el Decanato Estamos organizando Ya estamos organizados Y celebraremos Por cuerpo y sangre De Cristo Este próximo sábado Saldremos en procesión Desde la pequeña Iglesia filial De la parroquia Nuestra Señora De Fátima Santísima Trinidad Esto es Antes de llegar A los puentes Del Carrizal Y aquí Caminaremos Y ofreceremos Y pediremos Al Señor Que bendiga Pues esta Ciudad gemela De Tegucigalpa Como mayabuela Claro Claro Bueno Sí Sí Claro Justamente esta procesión Padre que Bueno Quizás en algunos momentos Por la situación de la pandemia Se dejó de hacer O se hacía muy local Pero esta vez Sí Está convocado Todo el Decanato De la Inmaculada Concepción Así es Nos unimos Las siete parroquias Y mira Qué detalle Sí Ya diría Estas son las diocidencias De nuestro Señor Sí Tegucigalpa Hace su procesión El primero de enero Y se pide la bendición ¿Verdad? Para todo Tegucigalpa Para todo Honduras Pero nosotros Como mayabuela norte También A la mitad del año Nos unimos todos En esta gran fiesta Del cuerpo y la sangre De Cristo Para también Pedir esa bendición Por esta ciudad Gemela De Tegucigalpa Y caminamos Y peregrinamos Pidiendo por las calles De esta comayabuela La bendición Para que el Señor Colme Pues de su gracia Y bendición A tantas realidades Que cada una De las parroquias Vivimos Y que Acompañamos Los sacerdotes En esta iglesia En particular Bien ¿Qué se le pide Que a la feligresía Que lleve padre? Aparte de un corazón Dispuesto ¿Qué se le pide Más a la feligresía? Bueno Yo siempre La invitación Personal Que les he hecho No solamente Es caminar ¿Verdad? Es ante todo ¿Qué le va a ofrecer A usted al Señor En este acto De fe? ¿Por qué vamos A caminar? El corazón Sí bien dispuesto Pero ¿Qué le va a presentar Al Señor? ¿Verdad? ¿Cuál es la intención De caminar? Le decía a mi gente Aquí en la parroquia Y lo compartíamos En el decanato No solamente Es llenar Sino que ¿Por qué Lo vamos a hacer? Caminar con el Señor Es un momento Para dar gracias Como también Pedir por aquellas Necesidades Personales Nacionales Mira Nosotros tenemos La bendición de Dios De que Podemos realizar Estas manifestaciones De fe Públicamente ¿Verdad? Y nuestros hermanos De Nicaragua Están privados De eso Y yo hacía Un tapé En esto En la reunión Vamos a ofrecer También Por nuestros hermanos De allá de Nicaragua Por Por esa Persecución Religiosa Y que mejor Que ponerlo En el corazón De nuestro Señor El sentido Principal Es Ir con fe Con devoción Saber de que A quien seguimos El buen pastor Va delante De nosotros Seguimos al Señor Y el Señor Nos acompaña Y a través De su presencia Real en la Santísima Eucaristía Bueno y que más Que este nombre Tan hermoso Que tiene este Decanato Inmaculada Concepción Para pedir por Nuestros hermanos Nicaragüenses Que ellos Tienen como Devoción A la Purísima Así que Que buena Que buena Iniciativa Padre Bueno También el llamado Es a los jóvenes Padre Para participar Activamente En este tipo De caminatas Porque necesitan A veces Despertar De ese letargo Más cuando Ellos son Las víctimas De la violencia Que estamos viviendo En nuestro país Fíjate Que sí Es una realidad La juventud El llamado Como sacerdote Lo hemos visto La juventud Que busque En estos tiempos En estas realidades Que se viven Más de Dios Y gracias Mira El Señor Pues va creciendo En nuestro decanato La dimensión De la pastoral Juvenil Y también Una cosa muy bella Un florecimiento Que hay Grande Grande En el servicio Del altar Muchos jóvenes Jovencitas Acólitas Que colaboran En cada una De las parroquias Es hermoso Cuando comenzamos Una actividad De decanato Religiosa Ver ese cortejo Procesional Con todos Los acólitos Jovencitos Y jovencitas De las diferentes Parroquias Como es una iglesia Viva Verdad Que va creciendo Y ante todo Acompañada Y acompañando A la juventud Claro que es Definitivamente Bueno padre Para aquellos que quizás No conocen Cómo está conformado Cuáles parroquias Conforman este decanato Usted nos puede decir Qué parroquias Lo conforman Y cómo será esta participación Activa este próximo sábado Bien Para empezar La parroquia Inmaculada Concepción Que es la parroquia Madre La parroquia Madre Correcto La más antigua De la zona Seguidamente Está la iglesia El Calvario De Comayagüela Parroquia Sagrada Familia Parroquia Salvador Del Mundo Parroquia María Auxiliadora Parroquia Nuestra Señora De Fátima Y la parroquia Donde está este servidor De ustedes Santa María De la Esperanza Valle de Amarateca Y cada uno Pues tenemos Diferentes Funciones Dentro de toda La procesión Ya las parroquias Ya están organizadas Preparadas Para que hagamos De esto Un peregrinario Una experiencia De fe muy linda Definitivamente padre Que estas manifestaciones De fe son necesarias En este tiempo Donde hay divisionismo Y todo eso ¿A qué nos debe llamar Pues esta celebración Del Corpus Christi Como hondureños Como miembros Del decanato ¿A qué nos tiene que llamar Ese acercamiento A poder comulgar También padre A poder estar confesados Y recibir el cuerpo Y la sangre de Cristo Este fin de semana Claro que sí Es importantísimo Lo que tú acabas De señalar Participar Del banquete Eucarístico Esto Me hacían una analogía Una vez Esto es como que Lo inviten a usted A una fiesta Y a la fiesta Usted que va A comedia Bailar Y que ni coma Ni baile Entonces se ha perdido De la esencia De todo De lo más importante La razón El centro y culmen Como dice El Vaticano II Es la Santa Eucaristía Participar De esa gracia divina Que nos da el Señor ¿Verdad? Él en su infinita misericordia Nos ha amado primero Y nos ha dado este alimento La presencia de Él Para que camine Junto a nosotros Con Él Es una experiencia linda Pues Visualizar la inmensa dimensión De lo que simboliza Representa Es en nuestra vida De fe Jesús sacramentado Y caminar Pues En esta Manifestación popular Es ponernos A los pies del Señor Insisto Quinto Es pedirle al Señor Decirle al Señor Tú eres el buen pastor Señor Necesitamos de ti Te seguimos a ti Y aunque somos ovejas Débiles Frágiles Pero siempre necesitadas Que buscamos Saciar nuestras necesidades En las fuentes inagotables De tu misericordia Definitivamente Padre Monchito Que esto es muy Muy importante Y sobre todo Ese acercamiento Con Jesús sacramentado Los días jueves Especialmente también Padre Que siempre en algunas parroquias Está esta oportunidad De pues Estar en compañía De Jesús sacramentado Mira Una cosa Que el Señor Cardenal Siempre Siempre Nos repetía En reuniones de clero Insistía En las celebraciones De las Horas Santas Siempre O sea Una persona Decía No importa Siempre se esté Realizando la hora santa Y pidiéndole Al dueño de la miez Que envíe más obreros A trabajar Es una cosa Es una cosa muy linda Y motivar Incluso A través de estos Actos de piedad A todas las comunidades Donde se pueda Tener la reserva Eucarística Que se celebre La hora santa Cada jueves Y que se pida Por la vida Consagrada Para que Hayan más vocaciones En nuestra Honduras Y en el mundo entero Porque si hay necesidad Hay muchas necesidades Y necesitamos De esos corazones Seguros Firmes Dispuestos siempre A dar el todo Por el Señor Y por el pueblo Del Señor Bien padre Ya para finalizar Pues háganos la invitación A todo el decanato Y a las personas Que quizá no son De este decanato Que quieran también Hacer esta manifestación Pública de fe Háganos la invitación La hora de salida El lugar Y hasta donde se estará llegando Para este próximo sábado Muy bien Para aquellos Que no forman parte De esta decanatura Para nosotros Será un gusto Un privilegio Un honor Que vengan Y nos acompañen Y que hagamos De esta Fiesta Una verdadera Fiesta de fe De encuentro Con el Señor Los invitamos A todos El lugar De encuentro Será En el Templo Santísima Trinidad Que está ubicado En esta colonia Espíritu Santo Antes de llegar A los puentes Del Carrizal ¿Verdad? De ahí saldremos Iremos por todo El bulevar Fuerzas Armadas Hasta llegar Al desvío En Pixajar Sí Ahí entraremos Entonces A lo que será La colonia Centroamérica Que ya es Juridicción De la parroquia Nuestra Señora De Fátima Y en la escuela Centroamérica Vamos a celebrar La Santa Eucaristía Todas las siete Parroquias Los sacerdotes Y todos los fieles Que nos puedan Acompañar El lugar De encuentro La hora De encuentro Es a la Una y media De la tarde Una y media Procurando estar En el Templo Santísima Trinidad Y dependiendo Tenemos programado Entre dos Dos y media Dar inicio Si estamos a las doce En punto Todas las parroquias Arrancamos a esa hora Para empezar Nuestro recorrido Y esta bendición Para toda esta ciudad De Fumayabuela Y para todas nuestras Molduras Claro Bien, excelente El Padre Ramón Maradiaga Pues que nos ha dicho Cómo estará Esta procesión Este próximo sábado Así que invitados todos Un fuerte abrazo Padre Y nos vamos a ver Un gusto Los esperamos Infinitamente Se ha alabado Y Jesús Sacramentado Bendiciones a todos Bendiciones Un abrazo Un abrazo Bueno, ahí teníamos Al Padre Ramón Maradiaga El Padre Monchito Como lo conocemos De cariño La verdad Quien está ahí Como parte de este Decanato Inmaculada Concepción Que tendrá esta manifestación Pública de fe Y que bueno Hagámoslo por nuestra Honduras Hagámoslo por los jóvenes Por los problemas que tenemos Por los divisionismos Que se están dando Y sobre todo También por nuestros Hermanos nicaragüenses Que están teniendo Esta situación Tan complicada Jimmy En la que ellos Quizás no pueden hacer Este tipo de manifestaciones Pero que nosotros Estamos llamados A pedir por ellos Para que los mantengan Firmes y fuertes En la fe Como bien lo decía El Padre Juan Ángel López En uno de sus tweets Recientemente A todos estos hermanos De Nicaragua Y si hay Algún hermano En Nicaragua Nicaragüense Que vive y reside aquí Y se quiere unir Pues Lo puede hacer Más que bienvenido Lo puede hacer Más que bienvenido Aquí Pueden estar unidos En oración También por sus compatriotas Allá en Nicaragua Así como lo decía El Papa Francisco Las parroquias Deberían tener Un rótulo ahí Abierto a todo mundo Entrada libre Entrada libre Entrada libre Así que Jimmy nos vemos Nos vemos el ratillo por ahí Nos vemos más al rato Marco Calix Ahí estaba Trayéndonos esta gran noticia Del Corpus Christi Que se va a realizar Ahí en el decanato Inmaculada Concepción Vamos a agradecer A nuestros patrocinadores Comenzamos agradeciendo Autofrenos Honduras Donde si sabemos De frenos A carnes y lácteos El gordo Siempre con la mejor calidad E inocuidad Al mejor precio También A Coco Baleadas A Super Mascota El Paraíso Animal A BioCeed Fortalece tu sistema inmune Con BioCeed También A La Banana Souvenir Lo mejor en arte Y artesanías A Super Stock Somos tradición Líderes en productos Del hogar Y negocio Instituto Educativo Católico Bilingüe San José del Carmen Virtud, Labor y Ciencia A Cooperativa Sagrada Familia Tu Familia Y también A Expreso Americano La Pasión del Café Gracias por estar Con nosotros Vamos ahora A pasar a este segmento Llamado Al Día con la Tecnología Al Día con la Tecnología Es presentado por TecCom Tecnología en Comunicaciones Usted Tiene que darse cuenta Ahorita que siempre Hay actualizaciones Como siempre Le digo De todos los días De cualquier aplicación Pero mejor Pasemos a otro rubro Estamos viendo ahorita Una serie De Podría decir Prototipos De algunos software O hardware Mejor dicho O robots Que pueden ayudarnos En el día a día Veamos este Veamos este video Para poderles comentar Que está pasando Esto Nos va a ayudar A nosotros Número uno A poder cambiar O poder mejorar O poder mejorar Las fotografías O poder dejarla De pixelar Lo que usted Está viendo En pantalla Es una aplicación Que se llama Image Larger Que es un servicio Para multiplicar El tamaño Cuatro veces De la original De la imagen Y así También Mejora La calidad La cuenta Es totalmente Gratuita Y permite Ocho tratamientos Al mes De este tipo De fotografías Entonces Esto Es lo que nos Ayudará Tal vez a nosotros A mejorar Las imágenes Que están En muy Muy baja calidad Ahora pasemos A la siguiente noticia Lo que está a punto De ver Es que en las calles De Moscú Aparecen Robotaxis Autónomos El gigante Tecnológico ruso Yandex Ha puesto en marcha El servicio Del piloto De taxis No tripulados Que operará En uno de los distritos Más grandes De Moscú Y se trata De la primera prueba Y este tipo De vehículos Que se lleva A Rusia Ya que Desde 2018 Los taxis Autónomos Sin conductor Han realizado Más de 60 mil Viajes En Inópolis Que es un lugar Y todos los viajes Son controlados Por un conductor De prueba Esto es lo que ya Ha puesto Yandex Al servicio De cierta Comunidad De un distrito Ruso Para que usted Vea como va avanzando La tecnología Y como la verdad Que en estos países De mucha educación Y están muy avanzados Pueden Pueden tener Taxis autónomos Totalmente Sin conductor Sin que pase Absolutamente Nada Y con esto Ya está actualizado Con Al día Con la tecnología Al día Con la tecnología Fue presentado Por TECCOM Tecnología En Comunicaciones Ahora escuchemos Esa reflexión Que el Padre Ovidio Nos regala Para este día En tu nombre De Dios Con una carga De enseñanza Increíble Sobre todo La escena De hoy ¿Verdad? El Tobías Piadoso Generoso Caritativo Que después Que después De enterrar A un hermano Se acuesta Te cae sucio De pájaro En los ojos Te da ciego La noche es linda Dale seguimiento Lo curioso Es que su esposa Hacía trabajo Se los entregaba Y le regalaron Un cabrito Y él le dice De la impresión Que este cabrito Es robado No podemos consumir Usarlo robado Una gran enseñanza ¿Cierto? Y le dice ella ¿De qué te sirve Ser tantas monjas? En el fondo Le dice Mira esto Como una compensación Que Dios te da A tu generosidad Y a tu entrega De ahí Porque el salvista Diría El corazón del justo Está firme En el Señor Y cuando uno Está firme En el Señor Ningún viento Acanado Lo va a sacudir Ningún viento Acanado El que está firme En el Señor Está seguro Lo que tiene Y al presente Y al futuro Vive con esa Certeza De que si Dios Está con nosotros ¿Quién estará Contra nosotros? Y el Evangelio Ya acostumbrados A esas Trampas Que le ponen A Jesús Pero como sabio Sabes Saber adelante Y justo Pagarle al César Recuerde que El Imperio Romano Le imponía Cargas De impuestos Al pobre Pobre de Israel Le ajusto Pagarlo Y ni corto Ni perezoso Pide una moneda De esa moneda Y la Ípsima verba clásica Al César Lo que es Del César A Dios Lo que es De Dios Y así también Usted Si quiere vivir En el parámetro Del Evangelio De al César Lo que es Del César De a Dios Lo que es De Dios Sin duda Quien es El primero En todo Y sobre Todas las cosas Con Dios Todo Sin el Nada Que Dios Le bendiga Y le guarde Todo mal En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y continuamos Con este Su segmento Que se llama El Dispensario Aquí en Alegre La Mañana Que nos habla De Dios En esta mañana Me encuentro Con el doctor José Manuel Espinal Él es ginecólogo Y obstetra Y vamos a hablar De un tema Super importante Para todas las mujeres Que acaban de terminar Su etapa de gestación Y es sobre El puerperio Es decir La etapa Postparto Doctor Bienvenido Y gracias Por estar aquí Con nosotros Muchas gracias Lucía Un placer Siempre poderlos Acompañar Y poder estar aquí Con esta hermosa Audiencia Y agradeciendo La oportunidad Y el espacio Para poder platicar Un poquito Con nuestras pacientes Y con nuestras televidentes Acerca de esta etapa Del puerperio Que es tan importante Y que hablamos Muy poco sobre ella Todo el mundo Es como Ok Mientras está el bebé En la pancita El momento del parto Y todo eso Pero no hablamos De esa etapa después Es como que una vez Que nació el bebé Nos olvidamos De la etapa Del embarazo Y esto es parte Esto es algo Muy importante El puerperio Va a comprender El inmediato Las primeras 24 horas Después de haber nacido El bebé Y después de esto Hasta los 40 días Vamos a tener Un puerperio tardío El inmediato Que son después De las primeras 24 horas Y un tardío Que es 7 días después Hasta los 40 días Que va a tener La paciente Y en todas estas etapas Pueden haber complicaciones Y es muy importante Que la paciente Tenga en mente De que no ha acabado El cuidado Sobre ellas Entonces hay que Estar bien pendiente Sobre ellas ¿Qué le ocurre Al cuerpo de una mujer Después de haber tenido Un parto ¿Cómo queda? Ok Es muy importante La mujer Inmediatamente Hay una creencia Hay ciertas creencias Y tabús Que vamos a ir hablando Poco a poco Sobre ellos Para poderlos ir cambiando Pero el cuerpo De la mujer Va primero Que He escuchado Varios comentarios Así como De las parejas O algo así Es como Pero ¿Por qué quedó Con la pancita grande? ¿Aún después de haber tenido? ¿O por qué? Está seguro Que no hay ningún Otro bebé Allá adentro Algunos comentarios Graciosos Que pueden haber Pero realmente Es normal El útero Va a quedar grande Va a quedar Más o menos A la altura De la cicatriz umbilical Y esto va a ir Disminuyendo Más o menos 1 a 2 centímetros Diario Eso es Completamente normal Y siempre va a haber Un tejido redundante Es decir La piel se estira Y no es como Que se va a volver A encoger Inmediatamente Esto va a tomar Un tiempo La mujer puede Fajarse Inmediatamente Independientemente De que Fuera parto O cesárea La mujer puede Usar una faja Inmediatamente Después de eso Solo Que hubiera Alguna contraindicación En el caso De las cesáreas Por algún cuidado Especial Que tenga que tener La herida De lo contrario La paciente puede Utilizar cualquier Tipo de faja Para ayudar a eso Y ejercicios De cardio Son los que pueden Ayudarnos A disminuir Un poquito La elasticidad De la pancita Y que la piel Vuelva otra vez A su tamaño normal Entonces Como correr Hacer spinning Ejercicios de cardio Son los que nos van A ayudar A que esto Vuelva a su normalidad Y que puede decirnos De este sangrado Que ocurre luego De haber dado a luz Ok Es muy importante Y esto es algo Que tiene que tener Mucho cuidado Las pacientes Porque el sangrado Sobre todo Si estuvieron acostadas Inmediatamente Después de que se paran Si va a haber Un sangrado Que es un poquito mayor Pero el loquio normal Esto se llama loquios Loquios Esta sangre que sale Después de haber tenido Va a durar Hasta unos Unos 20 40 días Más o menos En algunas mujeres más En otras mujeres menos Pero si Lo importante Es que este sangrado Es un poco oscuro No es una sangre Roja roja Rojo vivo Que somos Lo que estamos Acostumbrados a ver Muchas veces En la menstruación O en algunas Otras situaciones Este sangrado Va a ser un poco Más oscuro Después va a ir Aclarándose Tomándose un poquito Rosado Después amarillento Después blanquecino Eso es Completamente normal Cuando tenemos Que regresar a chequeo Cuando veamos Que este sangrado No disminuye En cantidad Y que es un sangrado Mayor al de una menstruación O que es un rojo Muy vivo Entonces en este momento Tenemos que regresar Porque puede ser Que haya alguna heridita Allá adentro Que no está bien reparada Porque en el paso Del bebé Puede haber una ruptura O que puede ser Secundario A que hayan quedado Restos de placenta Y allá necesite Algún otro tipo De procedimiento Algunas recomendaciones Para la dieta Que las mujeres Deben tener En esta etapa Si claro La dieta De las mujeres Debe ser Una dieta nutritiva Tenemos la mala creencia Y eso es uno de los tabús Que la paciente Solo puede comer Tortilla con queso Después de De haber tenido A su bebé Esto no es correcto La paciente Tiene que tener Una nutrición Adecuada y completa Lo único que se recomienda Por parte de los pediatras Es que se evitan Algunos medicamentos Que pueden Algunos Perdón Algunos alimentos Que pueden provocar Gases o distensión Porque pasan La leche Y pueden provocar Algunos gases O distensión En algunos bebés Sobre todo Los alimentos verdes Pero de lo contrario La mujer Tiene que tener Una nutrición Completamente adecuada Para que pueda Recuperar fuerza Y ganancia de hierro ¿Algunas recomendaciones En torno a los temas De salud mental Porque existe también La depresión postparto Así es Es muy importante Que recordemos Que es normal Algunos sentimientos Que puedan desencadenarse Después del parto Hay un poquito más De sensibilidad emocional También Entonces ahí es donde Llamamos la atención A las parejas Y a las personas Que conviven Con el paciente Que acaba de tener Que no seamos tan rudos Al momento De dirigirnos Hacia este tipo De pacientes Y me refiero Rudos Al hecho De que Eso es normal O sea Pacientes que ya Tuvieron su bebé Tienen a ser un poquito más Que ya han tenido bebés Antes Tienen a ser un poquito más Pesadas Con las pacientes Que acaban de tener Que tal vez Es su primer bebé Y que entran En algún tipo De depresión postparto Entonces La depresión postparto No necesariamente Se va a manifestar Con una mujer Llorando todo el tiempo Porque tuvo el bebé No Pueden esa etapa Pueden haber Etapas de Ansiedad Etapas de desesperación Etapas donde La paciente No sabe qué hacer Y entonces Eso también puede influir O puede ser diagnosticado Como una etapa De depresión postparto Entonces tenemos que ser Un poquito más comprensivos Tratar de ayudar De que ella se sienta apoyada De que se sienta Sienta que estamos ahí Y en el mejor de los casos Pues si podemos tener Una ayuda psicológica Creo que sería lo ideal Y en torno a mitos O creencias Que se puedan tener En torno a esta etapa Si por favor No nos sigamos poniendo Algodón en los oídos Yo sé que para muchos Van a decir Uy no Eso se hacía antes Todavía lo seguimos viendo Ok Seguimos viendo Que las pacientitas Salen con algodón De los oídos En los oídos Al momento que Se les da El alta ¿Y eso por qué se cree? Por la entrada de aire Algo así Era alguna creencia Sin embargo Eso es completamente Incorrecto Más bien lo que podemos Provocar es una infección Del oído Que puede confundirse Con infecciones secundarias Al parto O a la cesárea Y a veces Lo que tienen Es una infección En el oído Porque usaron Algún tipo de cosas Algunos aceites También que utilizan O purgantes Porque muchas veces Purgan a las pacientes O el hecho De que No ducharse Durante el puerperio Eso es completamente Incorrecto Porque más bien Podemos provocar Una infección De los sitios Tanto del parto Como de la cesárea ¿Algunas recomendaciones Que usted puede dar Para esta etapa También? Ok Siempre Es una etapa Donde hay que estar alerta Es una etapa Donde En el puerperio Hay que estar pendiente De los sangrados Pendiente De los dolores Pendiente De De La lactancia Eso es algo Muy importante Porque muchas veces Decimos No, si estamos Dando de lactar Pero la mujer Sigue congestionada Con sus mamas Esto le puede traer Fiebre o infecciones De las mamas En las cuales Van a tener que terminar Hospitalizadas Con medicamentos En la vena Todo por no Ordeñarnos Con suficiente frecuencia Es como Ponemos el bebé El bebé queda satisfecho Pero la mamá Sigue con leche Entonces hay que ordeñarse Hay que sacar Toda esa leche Porque esa leche Se puede acumular Y puede traer Algún tipo de infección Y complicaciones Y también mucho cuidado Por las consecuencias Que los bebés Pueden tener Así es Por la calidad de la leche Por la calidad de la leche Entonces hay que cuidar Los alimentos Que consume la mamá Cuidar los sangrados Al momento del puerperio Y lo otro Hay pacientitas Que se ponen muy pálidas Y todo eso Entonces Si vemos que una pacientita No es tan normal O como ella es Inmediatamente buscar Una ayuda Mejor que se le revise Y que le digan Todo está bien No pasa nada A que pasemos por alto Alguna complicación Que puede ser mayor Doctor Y ya para ir finalizando Si usted puede indicar Las cosas Que si deben hacerse En esta etapa Ok Lo mejor Es que entre más Camine la paciente Mejor le va a ir Sobre todo Después de una cirugía Después de una cesárea Entre más rápido Reintegre a su vida A su vida normal Mejor le va a ir ¿Por qué? Porque reactivamos Todos los sistemas Mucho más rápido Y esto va a generar De que la paciente Esté en actividad Más rápido Y disminuimos Las complicaciones Doctor ¿Dónde podemos encontrar Su clínica Y también en redes sociales? En el centro Hondureño de ginecología Y obstetricia En la colonia Humuya En Plaza Premier Ahí estamos Para atenderle Tenemos un grupo Super calificado De ginecólogos Y ginecólogas Que pueden atender A todas las necesidades De las pacientes Incluyendo su especialista Y en mi página Pues el doctor Espinal Ginecólogo En Instagram También se pueden Comunicar conmigo O en la página Del centro Hondureño De ginecología Y obstetricia CHGO 0 1 En Instagram Donde pueden Hacer sus citas Y todo eso También en el teléfono 95 51 4201 Que es del centro Hondureño De ginecología Y obstetricia Donde pueden agendar citas Con cualquiera De nuestros ginecólogos En el horario Que ustedes quieran Le agradecemos mucho Por habernos acompañado Esperamos que no sea Ni la primera Ni la última Así que nos vemos A la próxima Y en este momento Nos vamos a ir A una pausa Pero ya regresamos Con más de Alegre la Mañana Alegre la Mañana Que bueno que continúen Sintonía de Alegre la Mañana Que nos habla De Dios Le quiero comentar algo Vive la emoción De ganar Con Supermercados La Colonia Con tus compras Ganas Supermercados La Colonia Premia tu preferencia Con 30 smartphones 15 smartwatch Y 10 audífonos Inalámbricos Participa presentando Tu tarjeta de ahorro En compras De 150 lempiras O más En marcas Patrocinadoras Visita nuestras tiendas A nivel nacional Y nuestro sitio web Para que puedas Vivir la emoción De ser uno De los ganadores De estos fantásticos premios La Colonia Acá te queremos Gracias por estar con nosotros Así que A participar Ahora Vamos a felicitar A todos los cumpleaños De este día Feliz cumpleaños Les desea El Club Amigos De Suyapa Medios Damos gracias a Dios Por el cumpleaños de Carlos Roberto Cruz Daisy Vallecillo Sánchez María Suyapa Williams Norma Trinidad Ponce Oscar Hernández Vilma Ortega Andino Gracias Señor Tú eres quien me hace vivir Quiero cantarle a la vida Y darte gracias Hoy y siempre Hoy en mi cumpleaños Me siento feliz De celebrarlo En compañía De mis seres queridos Señor Te presento Mis sueños Y esperanzas Mis dificultades Y alegrías Y las personas Que amo Ayúdame Jesús A vivir en amistad Contigo Y con los demás Protégeme Señor De todo mal Y bendice hoy Y siempre En mi vida Amén Feliz cumpleaños A todos los que hoy Están de mantener Largos Que Dios y la Virgen Les bendiga En este día Nosotros Desde aquí De Suyapa Medios También le deseamos Muchas pero muchas Bendiciones Agradecemos nuevamente A nuestros patrocinadores De este día Vamos a comenzar Agradeciendo A Laboratorio Castelab Comprometidos Ofrecer los servicios De análisis críticos Con ética Calidad Y profesionalismo A Mega Mall Tu Mall Tu Casa A Claro Claro que sí A Plantas Tropicales Contribuyendo Al mejoramiento Del medio ambiente A Mirtisir Para una mejor circulación Mirtisir También almacenes El Titán Estilo A tu alcance A Ciprol Ferrum Jarabe Estimula el apetito Y esté enriquecido Con vitamina El complejo B Vitamina C Y hierro Y también A cooperativa Taula B Seguridad Y confianza Gracias por estar Con nosotros Este día Ahora vamos a darles Toda la información Que hemos recolectado Para usted En el informe Notifides Que estará pasando A nivel nacional Y exactamente Nuestros compañeros Y su equipo de prensa Se ha movilizado A ciertos puntos Donde la noticia Está surgiendo En este caso Eddie Romero Nos comenta Y nos habla Y habla Junto a Wilmer Calix Wilmer Calix Dirigente de transporte Sobre el estado De excepción Y tal vez Los resultados Que están teniendo En torno Al flagelo Que viven Los transportistas Pero mejor Que sea Eddie Quien nos comente Y amplíe mucho más Gracias compañero Buenos días En efecto Con Wilmer Calix Dirigente del transporte Para tratar Este tema Tan delicado El tema De la extorsión Sigue afectando El rubro Del transporte Buenos días Bueno lamentablemente Estamos en pleno Estado de excepción Año 2023 Que también Ha sido violento Para el sector Transporte Nos han Asesinado 27 colaboradores Del sector Transporte A nivel nacional Nos han quemado 3 unidades De transporte Han quemado 10 unidades De mototaxis Han incendiado 6 taxis A nivel nacional Y más de 40 Entre 40 y 50 millones Seguimos pagando A esos grupos Criminales Desde el tema De la extorsión Lamentablemente Seguimos pagando Más de 600 millones Anuales A estos grupos Criminales El hecho De que tengan Mil millones De lempiras Las fuerzas De seguridad Para atender Esto No ha hecho Que cambie Nada Es que creo Que el estado De excepción Como se planteó Es una buena Herramienta Lamentablemente No sé Que ha sucedido Que no se ha Completado Ese estado De excepción Recuerde que el estado De excepción Llevaba varios componentes Número uno Era un presupuesto De mil millones Que nosotros Hemos investigado No se ha ejecutado Ni un 5 De dos mil millones Mirábamos Que en el congreso Nacional Iban a ir Seis leyes Que se iban a reformar Que eran las herramientas Principales Para combatir Este flagelo Uno de ellos Era que el delito De la extorsión Iba a pasar De orden Público A orden De orden Privado A orden Público Que significa Que no se iba a necesitar Una denuncia Para criminalizar A estos criminales O judicializar Lamentablemente No se ha hecho Mirábamos Que se iba a generar Una mesa de trabajo Que iba a estar Compuesta Entre el ministerio Público La corte suprema De justicia Los agentes De seguridad Iba a estar Conatel Y va a estar La comisión De bancas y seguros Y todo eso Nos ha hecho Si usted analiza Y ve el resultado En El Salvador No es que están haciendo Cosas maravillosas Pero es que están Conjuntando el esfuerzo De estas organizaciones Y están enfrentando A estos criminales Lamentablemente Aquí han dejado A la policía nacional Y al ejército Combatir Sin las herramientas Judiciales Sin el presupuesto Y sin nada Entonces los resultados Van a ser mínimos La presencia De la policía En el transporte Sigue presente O ya es ausente Es que siempre está Pero recuerda Que de nada sirve Capturar a estos criminales Los capturan Y el día siguiente Salen libres Porque no hay las herramientas No hay las leyes Entonces aquí yo creo Que todos Debemos de recapacitar Y debemos de Formar Esas mesas de trabajo Para tener un buen fin Y un logro Que no solo el sector Tan fuerte le espera El pueblo hondureño En general Usted puede ver Masacres Usted puede ver Asesinatos Y muchas veces Usted puede ver Muchos negocios Que siguen cerrando Agradecemos a Wilmer Calix Dirigente del transporte En torno a esta temática Tan delicada Que a pesar Del estado de excepción De la ampliación Que se ha tenido ya De este Estado de excepción No ha tenido El resultado esperado Regreso con ustedes Compañeros En punto de las 8 de la noche Estaremos profundizando Más en esta noticia Muchas gracias Edi Romero Con esa información Es importante Que se revise Toda esta parte De los resultados Que están Se están teniendo Con la cuestión Del estado de excepción Y también Estos operativos Que están exactamente En los puntos O paradas de buses Hay que ver Si están funcionando O no O simplemente Están de adorno Eso hay que cuestionarse En este día Queremos también Darles esta información Que este mes De junio La zona De Megamall Compra dos platos Y recibe uno Gratis En cualquiera De nuestros restaurantes Te invitamos A la zona De Megamall En San Pedro Sula Donde encuentra Una gastronomía variada Y un ambiente Agradable Los esperamos De 10 de la mañana A 10 de la noche En el ambiente Más divertido Seguimos En nuestras Seguinos En nuestras redes sociales Como La zona Megamall Recuerda que contamos Con seguridad Y parqueo Exclusivo Te esperamos Megamall Tu mall Tu casa Y ahora Vamos a pasar Con Lilian Flores Quien nos va a comentar Un poco Con el director De la FENAC Que asegura Que es necesario Implementar Otras estrategias Ante la sequía Prolongada Que nosotros Estamos viviendo En este momento Pero pasamos Con usted Lilian Así es Compañeros Muchas gracias Y me encuentro Ya con El Director De la Federación Nacional De Agricultores Y Ganaderos De Honduras FENAC Guillermo Cerrito Sobre todo Para tratar El tema De que ya 84 municipios Están en alerta María Esto a raíz De la sequía Situación Don Guillermo Que viene a afectar Directamente al país Si sin duda Que esta alerta Es el resultado Del trabajo Que ha venido Realizando el comité Técnico Interinstitucional Para la sequía Que es un comité Que lo formamos Varias organizaciones E instituciones En cuenta La FENAC Y Creo que El análisis De la información Climatológica Del país Va permitiendo Va permitiendo Que se visualice Cuáles son los municipios Que van a tener Mayor afectación Ya sea entre Un grado de sequía Alto O grado de sequía Severo Creo que es importante Estar alertas Como bien lo menciona El boletín Porque definitivamente Esta lista Se está ampliando Ahora En la medida Que se amplíe Esa lista Definitivamente Va a requerir El país De muchos recursos Económicos Tanto con fondos Nacionales Como fondos externos Que van a tener Que ser gestionados Para poder darle La adecuada Asistencia humanitaria Y brindarle el apoyo A las poblaciones Vulnerables Y familias Que están En estos municipios Que en su mayoría Son del corredor seco Porque también hay que Hay que proteger Sus medios de vida Y en ese sentido Nosotros abogamos Por el apoyo De que no pierdan Su ganado Por efecto De la sequía Y que se le pueda Dar algún tipo De apoyo Puntual Con alimentación Trayéndola De otras zonas Desafortunadamente Que esto lo vuelve Un poco costoso Así que Creo que COPECO Y el comité Están dando Un acompañamiento Técnico a esto Lo que sí Hay que cuidar Es que la red humanitaria Los donantes Los organismos Más Los recursos propios Del estado Que se puedan invertir Estén en tiempo Para que Estas familias Pues no vayamos A sufrir Pérdidas de vidas Humanas O que Esta gente Avance A una fase De inseguridad alimentaria De un grado Más Más severo Hablando de esa Inseguridad alimentaria Don Guillermo ¿Cuántos son los pobladores Que ya se manejan O hondureños Que ya se manejan Estamos en esta situación Vea que no No he actualizado Ese dato Pero el último Que yo tenía Conocimiento Era que en los 64 Municipios Ya estábamos hablando De 50 mil familias Más de 200 mil personas Sin lugar a duda Ahora lo podemos ver Desde otra manera Prácticamente Un tercio De los municipios Que no necesariamente Corresponde A un tercio De la población Pero esto nos da Una idea De la magnitud De que si Definitivamente Va a requerir Una atención especial Difícil El contexto Porque también Recuerde que tenemos Un fenómeno Del niño Que se está presentando En forma de Super niño Lo cual no habíamos visto En otras décadas En otros tiempos Y creo que eso Nos debe llevar al país A una gestión Hídrica Estratégica Y que volvamos Al tema De cosechas de agua Que volvamos Al tema De presas Represas Proyectos hidroeléctricos Que puedan servir Para solucionar Dos grandes problemas Que el país Está enfrentando El tema De la generación De energía Como el tema De generación De sistemas De riego Agua para sistemas De riego Que nos permita Esa soberanía Alimentaria Anhelada Pues en el país Bien agradecemos A don Guillermo Cerrito Director de la FENAC Nos ha puesto al tanto De esta situación Alarmante En el país Porque 64 municipios Ya 84 municipios Ya están en alerta A María Situación también Que puede Poner en peligro La inseguridad alimentaria De nuestro país Yo regreso con ustedes Compañeros Feliz día Muchas gracias Lilian Flores Y también a todo el equipo De prensa Por habernos ampliado Y dando Esta información No se pierdan Notifides A partir de las 8 De la noche Que ahí Usted va a conocer Muchas pero muchas Más noticias Queremos agradecer También a Credidemo En Credidemo En Credidemo Seguimos consintiendo A mamá Con nuestra promoción Mamma mía Al adquirir Tu crédito Con nosotros Te llevas al instante Una gift card Con 300 lempiras De consumo En supermercados Porque mamá Se lo merece Credidemo Rápido Ágil Y amigable Gracias por estar Con nosotros Ahora escuchemos La voz del Papa Francisco Pero no se olvide De rezar Por él Ante los abusos Especialmente Los cometidos Por miembros De la iglesia No basta pedir perdón Pedir perdón Es necesario Pero no basta Pedir perdón Es bueno Para las víctimas Pero son ellas En las familias En los clubes En otro tipo De instituciones La iglesia Tiene que ser Un ejemplo Para ayudar Y a resolverlos Sacarlos a luz En la ciudad En la familia Es la iglesia La que tiene que ofrecer Espacios seguros Para escuchar A las víctimas Acompañarlas Psicológicamente Y protegerlas Oremos Por los que sufren A causa Del mal recibido Por parte De los miembros De la comunidad Eclesial Para que encuentren En la misma iglesia Una respuesta Concreta A su dolor Y a su sufrimiento Ahí teníamos La voz Del Papa Francisco En torno A los abusos Que seguramente Se han cometido Nosotros de hecho Tocamos un tema En torno a eso Para que usted también Vea que aquí Tocamos Todos esos tipos De temas Sin hacerlos De la vista gorda Ingrese a la red mundial Del Papa Que ahí encuentra Mucha más información Ahora vamos a viajar En el tiempo Marco Calix Marco Trae la lonchera Trae la lonchera Mire La loncherosa ¿Quiénes usan lonchera? Fíjese que yo no Usted puso lonchera Yo si utilizo Estas vainas Aquí es donde Ando en mi comida Pero usted Utilizó loncheras De metal Por ejemplo No De plástico Solo de plástico Pero solamente usé En quinta A mí Yo tenía una de metal Pero después Me la quitaron Porque convirtió En un arma No, Marco La utilizaban mucho En las peleas Y el regreso No Yo era un poco Y medio raro Sí, sí Era terrible Sí, algo Entonces Pero bueno Te voy a decir A cada una De nuestras televidentes Que el link En maicillo Después me dan una bolsa De supermercados Para evitar Para evitar problemas Pero bueno Yo hacía esto Unas poquitas tortillas Las que ando Ya me las va a dejar Hacer Ya le he revolvido Al almuerzo Sí, hombre El revolvido cáceres No Marco Bueno Hoy tenemos algunas imágenes Que ha marcado fresco Con la bolsa de charamusca No, pero bueno Yo tengo que hacer una salida Ahorita Comprar Creo que le dije Entonces ahí podemos Acapararlo Para mostrarlo Sí, vamos a ver Vamos a ver Pero bueno Tenemos algunas imágenes Que tenemos que compartir ahí Para compartirlas con ustedes Ahí tenemos A ver Bueno ¿Se acuerda de esto? No Es que eran bien chiquis Estas Eran como de adorno Ah, pero era La Coca Mini Sí, pero No, no, no Pero es que eran Eran chiquititas Ah O sea Usted vea Compara el tamaño No se tomaban No, no, no se tomaban Era solo como adorno Pero eran bien chiquis Bien chiquis ¿No se acuerda? No Es que después salieron ¿Se acuerda usted De los lápices Coca-Cola Y todo eso Sí, eso sí Esto salió Salió como una opción Como para No sé Como para jugar No, como para tener Luchador No, aquellos fanáticos De este refresco Así que Ahora debe costar Un mes Ahora Es que eso debe ser Encuentra uno de esos Jimmy Debe ser carísimo Porque eso es antiguo Bueno, mire Que todavía Incluso traían El nombre del refresco Lo traían varios idiomas Mire, ahí podemos ver Que están como en japonés En China En China Bueno Vamos a la siguiente imagen A ver Cuénteme Bueno ¿Estuvo en estas salas Usted de juego? No, fíjese ¿Por qué? No sé Yo nunca fui a una de esas Que uno pagaba por hora Una hora Uno rentaba una hora Uno pagaba por hora Y empezaba a jugar No, no me gusta No Es que fíjese Bueno, las maquinitas Sí, verdad Uno iba a las maquinitas Ahí sí Iba a todo el mundo A eso Con monedas Ya este se fue haciendo Más moderno Porque los juegos Iban siendo más modernos Me acuerdo Sí Ya después ya una maquinita No le aguantaba Juegos de 64 bits Entonces Salieron algunas opciones Ahí Pero ya después Se tuvo esta idea Mejor Alquile una hora Por tanto Y usted está jugando Desde ahí Toda la hora ¿Qué cosa? ¿Qué era? Como 15 lempiras 15 lempiras 20 pesos Que se pagaban Y usted estaba una hora Jugando ahí Lo único problema Es que a veces Se hacía ambicioso Como le dijeron a usted Sí, me dijeron ambicioso Ey, no Pero fíjese Una vez Ah, no Una vez Si rentamos con mi primo Y andaba una tía La mamá de mi primo Y rentamos para jugar Estaba recién salido El Mario Galaxy Mario Galaxy En Nintendo Wii Pero como una hora Y no fue un puro tutorial Jimmy Pero Ahora la nueva opción En algunos cines de aquí Es que le rentan La sala de cines Para ir a jugar En pantalla gigante ¿Sabía usted eso? No Sí, aquí hay una opción Aquí en Tegucigalpa No sabía Hay una cadena de cines Que hace eso Que renta la sala Usted se va con unos amigos Por tanto dinero Y le llevan ahí Los refrescos Las rosetas de maíz Y toda esa vaina Y usted se está una hora Jugando ahí ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? Vamos a ver algún día Lo que era Uy, vamos a Se imagina Se imagina Bando Mario Kart Uy Bueno Vamos a ver el siguiente Otro A ver Esa la vimos en la mañana Esa la vimos en la mañana Sí, sí, sí Ahora dice la gente Ponete quick Ponete quick Pero por qué dirán Ponete quick No tengo idea Es que quick es rápido Algo Ah Quickly Quickly Si es algo rápido Pues haces baña rápido Ajá Entonces ponete quick Pero esas latas Yo me acuerdo Que sabían con la cuchara Arriba De metal Sí Y tenía que ser palanca Para poderla abrir Porque la tapa Era dura Ahora es enrosca Y todo Pero están buenas Y yo no sé Yo siento el sabor Distinto ahora De estas cosas Sí, ahora saben Diferentes Saben diferentes Antes yo siento Que era como el cacao De leche Como más puro Antes Sí, es que antes Pero es que antes Era como hasta más dulce Más dulce Y como más espesita Ajá Ahora no Ahora no sabe Como igual No, no sabe igual No sabe igual Pero bueno Me gustaba el de fresa Ah, el de fresa Bueno Vamos a ver Tuvo estos Uy, no Pero sí hubo en la casa De plástico De plástico De plástico Estos eran los buenos llaveros Donde usted ponía esos Pero fíjese que Como lo que tenían adentro Era un mecanismo de resorte Ajá El resorte se vencía Se arruinaba Se arruinaba De tanto uso Porque uno se los ponía Aquí en el pantalón Y se ponían durísimos O a veces se ponían flores Y se caía la parte ahí De la cosa esa Ah, sí Pero sí Y muchas empresas Utilizaban eso Como los regalitos De fin de año Para los clientes Darán de esos llaveros Pero que es bien noventero Uy, sí Noventa Estamos hablando De la década de los noventa Sí, es un regalo noventero Ya después se hicieron Metálico Incluso De las Como para Es que se me escapa El nombre Para escalar Y usted le pone Una de estas revías Duras Y las enrolla Y después De esas mismas Como para escalar No sé cómo Esto ya no No recuerdo el nombre Se me escapa Pero este sí Era uno de los modelos clásicos De aquellos años Vamos a ver la siguiente imagen A ver Se acuerda de estos El buen láser Mi tío Que en paz descanse Me decía Ese láser Te da elegancia Escuche bien Te da elegancia A la hora de exponer Sí Porque vos En vez de ir a señalar Señalas con el láser Ajá Y me enseñó De su uso Porque yo logré Conseguir uno Pues resulta Que los compañeros No lo ocupaban Para eso Sino que para estar fregando Sí Sino que para andar Molestando los gatos Los perros O se lo ponían en la cara A la gente Eso sí Eso es malcriadeza Eso es malcriadeza Y fíjate que me pasó Una de estas cosas Con estos láseres Porque usted se fíjate Tiene varias puntas intercambiables Sí Un eje láser normal Pero yo me equivoqué En una exposición Y le puse una Que está ahí Un corazón Se imagina Toda la exposición Con aquel corazón Y cómo hacía Para cambiárselo Ya se imagina Los compañeros Los compañeros Ni quiera Dios Qué malos recuerdos Me trae el enlace Esté enamorado Decía No, otra cosa Pero después Después la cuento Está enamorado Vamos a la siguiente Y más Vaya Bueno Vio una vez Algunas en su vida Fíjense que sí Una vez Fuimos echar gasolina Allá por el año 2001 A una gasolinera Que decía Que vendían gasolinera Pura En Churuteca Y pues así eran Las máquinas Yo vi de estas Y bombas expendedoras Que eran ya las más grandes Que traían De los tres productos Bueno yo les he comentado Que mi papá Trabajaba en este ámbito En un ámbito gasolinero Y yo logré ver De las expendedoras Que todavía daban vueltas Y esas tenía que Ahora ya son más modernas Ayer mirábamos justamente Una Pero para calibrar Estas bombas Tenía que estar uno ahí Cabalito Es como Era como calibrar Una balanza del mercado Donde las expresan La comida Y todo eso Tenía que estar bien Calibre Bien esas cosas De robarnos La medida de frijoles O de queso 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 Vamos a la siguiente El conejo O pluma El padre santo Vaya Temprano Si te raspas Y te curan Con esto Era un pasaje El infierno ¿Cómo? ¿Lo curaron? Con eso Alguna vez Si El mertiolate Ah De que había otro Que es más violeta No Ahora se lo echaron A los perros A los perros Cuando están heridos Por eso Los perriches Pero Esta vaina Ponerse el mertiolate Cuando decías Ponerte el mertiolate No había puesto el mertiolate Cuando ya estaba soplando No te soples Que te vas a infectar Era mentira Miren Lo más triste Era ver Ese taponcito Como palillita Como palillita Ardía 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 Yo no sé Bueno Es que el mertiolate Ardía Ardía Ya va Ya va Bueno Vamos a la siguiente Imagen mejor A ver ¿Se acuerda de esto Jimmy? ¿Qué es eso? No va a decir Era una pitoreta Fíjese chiquitilla Eran de los pitos Que salían No se acuerda ¿Quién está hablando? Es que me está hablando La voz de la conciencia Como le dice usted Ah ya Ok Esos pitos Me acuerdo Sí Que salían en las bolsitas De cumpleaños Y eran un escándalo Casi me meten un pito De sueno ¡Uy! Tras así en los ojos Porque es que eso Si era escandaloso Buya la que hacíamos En los cumpleaños No sé si hay una imagen más Si no pues Jimmy Ya está acercándose La hora de irnos Y estos Jimmy Los conoció Sí Yo tuve Yo tuve Los tuve todos Todos Ahí sí los tuve todos Esa colección Fue una colección Espectacular esa Porque eran los carritos Vendedores de refrescos No como los conocemos ahora Pero así empezaron En aquellos años En los nacimientos Los ponen Sí Sí Los nacimientos Los ponen ahora La gente que todavía Los conserva Los ponen en nacimiento Los ponen en nacimiento Es correcto Bueno no sé si esa es la última O hay más Si no ya nos vamos despidiendo Jimmy Porque son las 12 Bueno Y esto Para las chiquis Querido diario Ah En un diario Un candado Un candado Yo le abría los diarios A mi hermana No Marco Ya vio los secretos De ella Qué malo Ni me acuerde de eso Pero bueno Así era la cosa Bueno Marco Hay un sorteo De una motocicleta Allá en el templo O en el santuario De la Divina Misericordia De la Divina Misericordia En Guayabías En Guayabías En San Antonio Oriente Francisco Morazán Yendo hacia Daní Sí Y usted puede comprar O adquirir su boleto Sí Por tan solo 50 lempiras Y va a realizarse El sábado 23 de septiembre Hay tiempo Hay tiempo todavía Pero es la rifa O el sorteo De una moto De una motocicleta También Quiero darles Este anuncio De la invitación A la parroquia Santa Teresa De Jesús Doctora Que ha iniciado O iniciará El 12 de junio Del año 2023 Del año 2023 Las catequesis Del camino Neocatecomenal Invita a su parroco Gerardo Girón Ya vamos a poner Nosotros la imagen En pantalla Invita el parroco Gerardo Girón Para las catequesis De la formación De esta nueva comunidad Cuando es El 12 de junio Del año 2023 Ahí comienzan Las catequesis Correcto A las 7 de la noche Los días lunes Y jueves El lugar es La parroquia Santa Teresa De Jesús En el salón parroquial Ahí va a ser Las catequesis Para que usted Para que usted Pueda asistir Y también Si conoce a alguien Y quiere asistir Llévelo Llévelo La mañana que nos habla De ti Alegre la mañana Alegre la mañana Que nos habla De ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!